En TuneIn, Arcanasa. Nuestras páginas, www.arcanasa.com y xhnoe.com En Laredo, Texas, solo un lugar puede brindarte la mejor experiencia en todos los sentidos. Salón Chapa, donde tu evento se vuelve inolvidable. La mejor iluminación, el mejor sonido, el mejor ambiente solo en Salón Chapa. 5904 West, Laredo, Texas. Visítanos de 10 de la mañana a 7 de la tarde o llama al 956-237-8482. Y los mejores eventos solo en Salón Chapa. Gracias, muy buenas noches, bienvenidos a Radio de Noche. Hoy es viernes 24 de marzo del 2017 y este es el artículo número 045. Saludamos, está desde Zacatecas, Zacatecas. Patita, Patita, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto saludarlos desde esta bellísima ciudad capital con rostro de cantera y corazón de plata. Es un gusto que nos acompañe y que se quede con nosotros estas tres horitas para ser juntos. Radio de Noche. Gracias, Patita, bienvenida. Y aquí en el estudio está con nosotros el señor Georgie Mesa. Señor Georgie, buenas noches. Muy buenas noches. Se me hace que es este de acá, señor Georgie, sorry. Este, este. Disculpe usted. Buenos días en este otro micro no es cierto. Uno está de uno en el zonas y otro. Muy buenas noches a todos ustedes, bienvenidos una vez más a este gran programa. Viernes, viernes de, pues de lo que ustedes gusten, siempre y cuando sea, junto con nosotros. Acompáñenos, por favor. Y si está con la familia, pues qué mejor. Pues les damos la bienvenida y como les digo, pues viernes, gracias a Dios. Y pues le regreso el micrófono al señor Arturo Castro. Gracias, señor Georgie, está con nosotros también la señora Celide. Muy buenas noches, es un placer estar aquí con ustedes en vivo y a todo color desde los estudios de Arcanasa Internacional, en donde estamos viviendo la noche de la única manera que se puede vivir, en Radio de Noche. Sean ustedes bienvenidos. Gracias, señora. Está Maggie con nosotros. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Radio de Noche. El día de hoy se celebra San Agapito y Santa Catalina. Santa Cachucha. Santa Catalina. ¿Quién es la madrina? Doña Catalina. ¿Te acuerdas de eso? No. Ok. Teacher Voice, Maggie. Teacher Voice. Teacher Voice. Pues así es. Con eso hubo. Pues sí, son los santos, es la primavera, son 83 días por transcurrir 282 y sigue siendo la semana 13. ¡Oh! Santo Dios. Pues bienvenidos todos a Radio de Noche. Muy bien. Dice Mix, ya entró el corte de las 8.20. ¿Y qué? Bien. ¿Cómo se llamaba la que hacía Berrinches? Berrinchuda. La, pero ¿cuál era la berrinchuda? ¿De dónde? ¿En qué programa? Lucero. Lucero, gracias, señor. Jorge, póngase en la pelota, señora. Es que. Póngase en la bola. Hoy ha estado hablando de y. Bueno, fíjese que lo curioso, bueno, regresando del cangrejo, playero, porque si no, desde allá del otro lado, más allá de la, ¿cómo se llama? De la Piedad. De la Piedad, Michigan, me pueden mandar un beso descalabrador y mejor no. Ahí está, mire. Ahí lo está viendo. Mix, buenas noches. Un beso descalabrador. Buenas noches, preciosos. Besos descalabradores. Hola, preciosa. Con todo respeto y con permiso. No, hombre, no. Sin respeto y sin protocolo. No, tenga miedo, hombre, no pasa nada. Me he vuelto ciega, sorda y muda. Shakira. ¿Me lo permite? Sí, por supuesto. Ok, beso descalabrador. Enorme para Georgie. Además, yo te recuerdo, allá afuera ya vas a tener una fila de fans que te van a estar esperando a la salida. Para un beso descalabrador. Muy bien, pues bueno, saluda a Mix en el otro lado. Muy buenas noches, chicos. Bienvenidos sean todos ustedes. Es viernes y el cuerpo lo sabe y los tragos coquetos y la noche que baila con Juanes. Y es día 24 y la vamos a pasar genial esta noche. Estoy muy segura. Muy segura. ¿Y hoy tenemos voces? No sé. Así es que se preparan porque van a cantar. ¿Y entonces con qué hablamos? El trío Arturo, Selly y Georgie. El trío Los Dinámicos. No, pues ya es todo. El dúo Denu. Muy bien. El trío Cruz Roja, ¿no? Sí, de los tres no se hace uno. Ay, pobrecitos. Bueno, muy bien, como quiera que sea. A don Arturo le sale muy bien esa de que el retratito y que está en la pared. No, ese es don Oscar. ¿Usted lo acompaña, señor? Yo lo acompaño para que no se sienta solo, pero sí, don Oscar, olvídate. No, bueno, no nos podemos comparar con don Oscar. Pero yo pensé que iba a ser la de tu retratito, lo traigo en mi cartera. No, esta sí es sufridora. Aquí no hay novedad. Las chanclas están colgadas de la pared. No. Y el cuadro de lo dejaste, ¿no? El cuadro abajo de la cama. Pero aquí no hay novedad. Sí, aquí no hay novedad. Precisamente esa la cantamos de Reynosa a Laredo por la carretera ribereña a 180 kilómetros por hora, que ya es decir algo, para poder entonarte a esa velocidad y con esa carretera en las condiciones en las que está. Los falsetes salían fácil, quiero que sepas. Y está grabada por ahí por YouTube, ¿verdad, Maggie? No, ok. Maggie, ponte en la bola. Un saludo. Cuéntanos ahí, nos manda saludos, a ver, ¿quién es? Pues José Relvi Reyes ya va llegando a casa. Anda por San Antonio. Ah, pues todavía le falta un ratito. Sí, chiquito, pero ya ves todo lo que viajó. Después de todo lo que viajan, claro, que sí. Toda la vuelta que dio, así es que ya viene de regreso, saludos. Saludos, don José Relvi Reyes, de donde quiera que venga. Oye, estoy viendo imágenes, ya empezó el fandango allá en el mayoral, veo que está acordeón y bajo cesto. ¿Cuál es el bajo cesto, señor Giorgi? ¿Es guitarra también? Sí, es el que tiene doce cuerdas, es como guitarra, pero con doce cuerdas. Perfectamente, bueno, pues sí parece, sí parece bajo cesto. ¿Hoy? ¿Es la de Se Embarca Lupita? Sí. Las onces se embarcan un día. Hijo es uno. Y van a estar en el Titanic. Pues ese es el ambiente allá en el mayoral. Efectivamente, acordeón y bajo cesto, botán y cacahuates. A ver, ¿quién nos aguanta? ¿Y van a estar hasta qué horas, Maggi? Hasta las dos de la mañana. Dos de la mañana, o sea que. Así es. Si ustedes llevan un radio portátil, se pueden ir escuchándonos, pueden ir allá al mayoral. Comida, mmm. Delicioso. Y tienen, y tienen. Me duele aquí porque todo lo que, mmm. Y tienen menú de cuaresma. Menudo de cuaresma. Menú. Ah, menú de cuaresma, pues debe de ser un menudo de pescado. De pescado, tripas de pescado. No, no, no. Qué horrible. Menú de cuaresma. Así es que. ¿Piensan que no van a poder comer? Se supone que hoy no se come carne. Así es. ¿Y de qué es el caldo, señor? Es de cuaresma. De vegetales. Claro. El caldo es de vegetales. Si usted quiera, señora, el poder está en la mente. Pero luego también con eso de que luego no hay mucho, ¿con qué? ¿Verdad? Mucho recurso. Pues me decían en casa luego, hombre, pero tienen espíritu de bistec o espíritu de res. O sea, no tenía nada, nomás el espíritu. Sí, pero tenías que invocarlo, ¿no? Pues eso era ya de cuaresma. Por eso el papa disculpó esas cosas, pero hay poca gente que se acuerda de eso. Bueno, tienen que tener algo significativo, obviamente, porque realmente de la carne a la que hay que abstenerse es de otra, ¿no? Exactamente, señores. No hablar de los demás. ¡Ufa! No comerse al prójimo. Yo ahora me la merendé a ustedes, señora. Estaba diciéndole aquí a Maggie que... A ver, platíquemelo todo. Estaba diciéndole, oye, la señora, hombre, está de plagiadora, hombre, chihuahua. Mire, señor. No me toques el tono. No lo puedo evitar. Porque ahora tengo esta canción. No, hombre. Yo no soy la plagiadora. Yo no soy la plagiadora. Qué bárbara. Va a ser un éxito ese. Sí. Si la siguen tocando más seguido, sí va a ser un éxito. Pero con esta intérprete. Sí. Qué bárbara. Muy bien. Niños, habló la señora Mari y les manda muchas bendiciones, muchos abrazos y sigan para adelante. Que esto que el otro y... ¡Salud! Muchísimas gracias. Y como dice aquí don Arturo, que nos mande unas tortas de lechón, aunque sea. Híjole. Fíjate que tengo antojo de unas tortas, pero unas tortas de esas que se hacen. Acá las tortas. Oh, sí, sí, sí. No, fíjate que no, hawaianas no me gustan porque la piña remoja el pan bien gacho. A mí me gusta el pan así que tronadito. Ah, pues la piña remoja el pan. ¿Qué es eso, hombre? Se oyó brusco, ¿eh? No está mal dicho. No está mal dicho. Pero se oyó brusco. Es que así se debe de oír, señor. Sonó mucho. Una torta debe de estar tostadita. Mucha violencia. Con su tostadita en su mantequillita, que cuando usted la muerda, diga, orange, crujiente. Suavecita, pero crunchy. Exacto. Sí, ayer me eché una de esas con camoncito. No le estoy preguntando, ¿qué es? Quesito amarillo. Milagrito. ¿El qué, perdón? Una y media de la mañana. Como el sándwich milagrito. Ese sándwich milagrito lo que pasa es que tiene pan, el Texas Toast. Delicioso. No. No sé cuál es el Texas. No sé cuál es el Texas. ¿De veras no sabes cuál es el? ¿Cuántos años tienes aquí? El pan que es por. Señor, discúlpeme, pero yo como buena chilanga, que por ahí alguien preguntó si yo era chilanga, soy chilango puertorriqueña, española, argentina. All right. El mole. Extraída del barrio de Tacuba. Eh. Tacubaya. No, mi amor, no. ¿Qué pasa? Extraída de Shola. De la Buenos Aires. ¿Qué onda? La Buenos Aires es otra que te lo digo. No, 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 señor. Ahí, ahí, mire. La Buenos Aires es el apondojito. Donde va usted en su carro y andándole tumban las copas. Es donde cuando sale usted de la Buenos Aires, pues ya ni trae llantas. Por el bien suave, sí. Ni espejos. No, no crea que es un centro dietético ni de ejercicio. Le quitan las llantas, pero al coche. ¿De qué quieres saber, Mix? De eso, de la Buenos Aires. Mira, la Buenos Aires es una colonia allá en la Ciudad de México. Dile tú, Humberto. ¿Él es de la Buenos Aires? No, Humberto dice, dile a la señora que cuando se ría se retire del micrófono. Sí, dile tú a ver cómo te va. Sacatón. No, no, no. Dile a don Humberto de mi parte. No, mejor dígame usted. La culpa de tener una risa tan sexy. O sea, discúlpeme, pero así. Yo me retiro el micrófono y usted me regaña. No, no, ese está perfecto, señora. Ahí está bien. Sí, usted no lo necesita hacer. No, no lo alejes más. Ahí está muy bien. Sí, pero para que la risa no le moleste. No, no te acerques nada más. Está usted haciendo mucho... Ruido. No, no, no. Mucho éxito con ese micrófono. No necesita tanto esfuerzo. No, ni me esfuerzo, señor. No, el micrófono. Ahí está muy bien. Está muy tranquilo. Me voy a reír porque, mire, ya me están regañando por la risa, I'm sorry. Por el sueño. Pero yo soy la risa. La risa y el sueño son sagrados. Sí. Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a ver si es cierto. ¿Cuánto falta para el corte, Mix? Ya nos pasamos. No, no, no es cierto. Tú dijiste que ya estaba. Así es, son las 8.29, así es que... Bueno, en mí... Ya nos pasamos. Sí, no, 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 no. Pero me dijo Mix, ya puse el corte. Ya pasó. Ya pasó. Entonces vamos a las 8.50. Es que todavía tienes oportunidad. Mix, no nos espantes, Mix. Mira, el gordito solo ya pasó. Una pregunta, Arturo. Dígame. Don Arturo, no soy igualada. ¿A ti te gusta la capirotada? ¿Perdón? ¿Te gusta la capirotada? Comida de pobres, claro que no. Esas comidas que hacen... Ah, usted se... Comidas que hacen con todo lo que sobra, no. No me gusta. Que no sobra. Todo lo que sobra lo revuelven, pezones de pescado. Todo el pan que se va guardando. Todo el pan que va a quedar. El pan viejo. El pan duro. El pan de dulce y todo eso. Tiene que ser pan duro a fuerzas. Y no es que va quedando. Sí, se va quedando. No, señor. Sí. Déjame decirle. Turos sobros. Yo le puedo dar fe de que eso no es verdad. En el chiví, el pan fresco se pone a hacerse que se seque, que se ponga durito para hacer unas deliciosas capirotadas que a mí en lo personal no me gustan. No es cierto. Imagínate. ¿Por qué? Pan aguado. Es pan aguado. No, es por eso porque, por ejemplo, las... Como sopa de perico. Papá hacía una sopa de pan con queso, la cosa más deliciosa que te puedas imaginar, y era pan aguado, porque era además el pan tostado al horno y luego... Pero era salado. Ah, sí. ¿Qué cosa más deliciosa? No sabes. Nunca aprendí a hacer su comida. No, no, nada que ver. Y las migas también me gustan, son muy ricas, las hacía una vecinita mía. Aunque aquí a las migas son a los chilaquiles, ¿no? Sí, es nada que ver. En México las migas son con pan y con chorizo. Es caldoso, caldoso. Ay, a ver, ¿cómo es eso? Yo conozco las migas con huevo. Yo conozco a las migas que luego de vez en cuando me hablan por teléfono y me dicen, hola, ¿cómo estás? ¡Oh! 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 ¡Tus coros pocos! Y apenas iba a decir yo, vamos a ver si dormimos de aquí al corte sin explotar en carcajadas. Y mire, ay, señora, por favor. ¡Qué buena migas de acción! Sí, qué buenas migas tienes, señora. ¡Qué bien, sí! ¿Y sus migas también son así viejas? Claro, señores de la época. Claro que no. Mira, estas migas, Maggie, este, Mix, ¿por qué Maggie no preguntó, Mix? Cuéntame, cuéntame. Son, es pan con, como caldito de pollo, haz de cuenta, cortan el pan, ¿verdad? Igual que hacen aquí la capirotada o eso, pero es un caldito de pollo, con, un caldito de pollo, sin el pollo, bien sazonadito. Solo el consome. Ajá, le fríen, fríen el chorizo aparte, cebollita, luego cuando esté hirviendo, echan los trozos de pan, tostadito, luego echan el chorizo con la cebollita, se menea un poquito y ya que esté hirviendo, lo sirven y arriba le ponen un quesito de esos que se derrite. ¡Qué rico! Sí, dicen que es para la gente que ha tomado mucho. ¡Ufa! Que eso le, es lo que les dan en las mañanas. Tipo, vuelve a la vida. Ah, pues no sé. No, es, no, tipo no te vayas. Tipo, córrele al baño. Ándale. Tipo, no te vayas. O sea, no regresa, no vayas. O sea, es chulo, muy picoso, pero muy sabroso. Le ponen chilito piquín o le ponen chile de árbol. Para los que les gustó mi vecina, yo nunca lo había hecho ni lo había probado, pero mi vecina lo acostumbraba a hacer porque los fines de semana en su casa pues veían el box y ella hacía en domingo las miguitas. Señora, de allá en México están, conocen los tamales güeros, que es la pura masa. Estaba contando la India y Uridia que estaba batallando para acabarse toda la masa, que llevaba seis tamaleras y no se acababa la masa. Dijo, hice hasta tamales güeros, que son la pura masa, o sea, no traen nada adentro. No traen más que pura masa. ¿Pura masa? Yo no había escuchado. Tamal güero. No sé si este... Esa colonia no la he visitado. No, señor. Yo conozco los tamales con pieza de pollo integrado. Oh, qué cosa más maravillosa. Los veracruzanos, ¿no? No, señores, son otros. Pero esos también tienen la pieza completa con hueso y todo, ¿no? Pero son los veracruzanos. ¿En hoja de plátano? Ay, no, señor, esos son los... No, hombre, no. Hay oaxaqueños, veracruzanos, a ver, cuénteme de eso. En mi tierra, allá en Inglaterra, no hay nada. No, no. No se mueve nada de eso. No, sí. Yo no haber visto nada de eso. Pero a ver, cuénteme, son de la masa... Pero no los tamalitos como... Porque aquí, la verdad, no se llaman tamales. Claro que entiendo que para que quepa la pieza completa no va a ser un tamalito. No, es que allá los tamales todos son de ese tamaño. Son tamales en México. No, señora, yo ya fui allá. Son tamales. Hay tamalitos. No, como los de aquí, discúlpeme, pero no. Bueno, depende, señor. Bueno, pues... Hay hospitales que tienen unos son tan malos. Están en terapia intensiva. No, no, no. ¿Y en hoja de maíz? En hoja de maíz. Pieza completa de pollo. Le ponen una pieza, una piernita de pollo, así con todo y huesito. Le ponen la masita, le envuelven en la masita, meten así del tamalito. Entonces, cuando usted saca el tamalito, como la pieza está guisadita. Y la... ¡Ay! ¡Qué horror! Bien rico. A ver, ¿la pieza está guisadita? Sí. El pollo es guisado. Con la pata, pues. Ok. No, pata no. Muslito. Pierna. Pierna. O piernita. Pero las patitas a mí me encantan. Bueno, mejor nos regresamos a la torta. ¿Quién nos las va a mandar? Todo empezó por ahí, porque tengo antojo de una torta crujiente. ¡Y qué rico! La del desorden fue Selly. No es cierto. Fue la persona que nos hizo el favor de mandarnos saludos. Arturo, te tengo que decir algo. Nos acaba de hablar un radioescucha. Dice que Pau, Pau, a ti. ¿Por qué? No digas que la capirotada es de pobres. Es de jodidos. No, dice que no. Que lo que pasa es que toda la gente, así sea millonario, pobre o lo que tú quieras, todos, todos disfrutan de una deliciosa capirotada en estas fechas. Bueno, es de pobres, pero de gusto. No, yo no. A mí no me gusta. Es de puras obras, de todo lo que se encuentran en el refri, les echan aceitunas, fresas. Lo que hay que decirle a mi querido radioescucha es que... Un taco de la mañana. En este programa el señor Arturo puede decir lo que quiera, aunque sea completamente falso. Pero fíjese que hoy no vamos a usar ese derecho. Simplemente la capirotada es de sobras. O sea... No son sobras, señor. Acabo de decir. Es de sobras. Es lo que sobra. Usted no es cierto. Todo lo que se encuentra en la cocina se lo echan, se lo avientan ahí. No es cierto. Pues no sé con quién viene la capirotada. No, me da la de fresa. No, señor. No. Miel, miel caro. Y de la cara. La lechera. No, este señor Arturo está tomando un medicamento extraño. Ah, ando bien medicado. Que está haciendo el estrago. Y le prohibieron la piro... La piro... La piro... La piro... La pirocatada. La pirocaptada. Saludos, don Ricardo Garza. Gracias. Buenas noches. Entonces, ya algo dijo ahí el señor Marcel, pero no lo entendí. No, Patita, no vayas a ningún lado. Sí, Patita tiene que ir a darle de comer al gato. No. No, dice, voy a buscar un libro. Caminan ahí. Ah, eso no. Es un libro que se le fue y seguramente habla de la capirotada y lo va a callar con una receta. Pati es lista, Pati es lista. No necesitan callarme con una receta. Dígame, cállate y yo me callo. Si me permiten, chicos, todos, por favor, esta llamada es muy importante, pero muy importante. Ok, mi abuelita. 9-11. Adelante. Buenas noches. Buenas noches. Señora, ¿cómo está usted? Estoy oyendo con la capirotada. La capirotada no es de sobras. Eso. A ver, ¿cómo es? La capirotada que yo hacía cuando yo estaba buena, era de pan nuevo. No, lo traía derecha y vi, lo partía, lo partía, lo sobraba. Pero la capirotada, señor, no es de sobras. Dígese, señora, es que yo sí viví en un lugar donde estaban los niños huérfanos y eran tiempos muy difíciles. Y luego conociendo a la señora Celidé también, ¿qué podemos esperar, hombre? Oiga, ¿y qué le echan, señora, pasas, nueces? La capirotada se hierve el pironcillo con la canela, el clavo, la naranja. Se cose primero y luego se cuela para que no lleve cascara ni nada. Cuando ya se cuela esa agua, entonces ya se dora el pan. Se dora el pan. Y se va acomodando. Le va poniendo una capa de pasas, una capa de queso o de nuez, cacahuate. Y luego le pone otra tanda de pan tostado y dorado en manteca. Y le va poniendo capas y capas y le va echando el agua de pironcillo que ya está cocida y colada. Entonces ya se llena el... yo hacía una olla. Sí. De capirotada. Luego ya se llena hasta como faltando como unas medio... una cuarta para que no llegue arriba. Arriba se le pone... yo no le pongo coco. Yo no le ponía coco, yo le ponía puras nuez, cacahuate picado. Y queso de polvo y otra pava. Y se pone arriba del jomal. Ajá. De cosa. Sí. Le queda una capirotada, pero rica. No, ya no... No hay sobras, como dicen. No hay quien haga capirotadas así, porque las que ve uno ahí en restaurantes y tenditas... No, no hay paqueras. Tienen muy mala cara, la verdad. ¿Qué, la capirotada? Sí. Las que ponen así comerciales. No, no has comido entonces la de leche. Oye, te pones su cabecita. ¿Mande? Dijo que tenía una cabecita que se iba a comer con los ojitos. De cabrito, señora. De cabrito. Está delicioso. El ojo es muy sabroso. Sí. Aquí tiene usted el aprietito y el ojo es muy sabroso. Sí. Tenía entrego de ojos, de ojos. Ajá. Ya los barracoyeros. Mire. El señor Marcel no sabe usted lo que daría por un taco de ojo que los anduvo persiguiendo por todos lados hasta que le dijo el señor del restaurante. Le dije, oye, pues es que las vacas que me traen tienen dos ojos nomás. O sea, y este a cada rato quería tacos de ojo, pues muy difícil. Pero no, el cabrito que nos hizo favor, Rosy Reyes, de traerme, porque si les digo de traernos les voy a tener que dar y la verdad no, no pienso darle a nadie. Sí. Delicioso, entomatado, muy, muy rico. Muy mal. Y si no quiere color rojo, ¿por qué se quería hacer el antaño en lo rojo? La carne roja. Chile con tomate de fresadilla. Con tomatillo, de veras, es buena idea. No tenga nada de rojo. Sí, no, y acidito, riquito. Ay, no. Mi padre, mi padre le ha dado traída las cabecitas de carnero. Ajá. Y las cocíamos debajo en el cocedor de la estufa de leña. Hijo, qué padre. Le daban aquellas cabecitas y aquellos ojos ricos. Que le da otro sabor, el ahumado es otra cosa. No, los estoy oyendo, nomás los estoy oyendo. Gracias, señora, ya sabe que nos encanta que esté aquí con nosotros. No, yo estoy pendiente del programa. Muy amable, gracias. Aunque a veces quiera hablar, pero no hay otra oportunidad. No, ya sabe. O que estaban diciendo de las monas, esas que parecen naturales. Sí, Patita nos platicó. En Alarejo, Texas, teníamos una amistad que tenía una mona de esas. Ajá. Haga de cuenta, una niña. Mire. Aparte, le lavaba la ropa y la atendía en el tendedero para que viera la gente que había una niña ahí. Ajá. La primera vez que me mandó a hablar, la señora Garza, se ha pedido en Garza. Ajá. Dijo, dígale a su esposa, le dijo a mi marido. Dígale a su esposa que quiero conocerla. Porque mi marido hacía un dulce para un señor que llevaba por allá para rancherías allá en el otro lado. Ajá. Iba a cabo de su vez. Mi marido le platicaba, yo creo, a la señora Garza. Dígale que la quiero conocer. El día que fui, entre ellos muy atenta, era saludándole a la chamaca. Ajá. Porque era, no era viva. No era de deber, fíjese nada más. Una queña. Oiga, espéreme tantito, señora. Quiero que, ya está Anita, la más bonita desde Dallas, Texas. Y quiero que la salude, Anita, buenas noches. Muy buenas noches, qué gusto estar aquí con ustedes. Y pues, qué gusto estar escuchando a la señora Josefina. Y pues, ya noté la recetita para hacer aquí la capirotada. Que, así como dio la receta, es como la preparaba mi apaito. Y pues, me da muchísimo gusto oírla, señora Josefina. Muy buenas noches. Yo la espero hasta que hable usted. Muchas gracias. Pero me quedo tan satisfecha cuando la oigo. Muchas gracias, señora Josefina. Y yo también muy feliz de que usted me esté escuchando. Porque yo sé que me esté escuchando. Todos, a todos. Pues, aquí estoy pendiente. Arriba de mi cama de hospital. Pues, bueno, yo quisiera una. Pero saludable. La escucho tan bien que me llena mi corazoncito oírla. También el señor Arturo. Con el cariño que hablan de sus madres. Eso me llena mucho, mucho mi corazón. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Si quieren más rato, yo les puedo pasar la receta completa. Sí, claro que sí. Tenemos tiempo para la receta completa. Anita sí la va a hacer. La señora Celidé no le gusta la capirota. A mí sí me gusta, pero así que no lleve muchas cosas. Así como estaba platicando la señora Josefina, yo tampoco le pongo. Usted saca los cajitos de capirotada y no está aguada. No, está bien rica. Pero, como te digo, no son sobras. No. Está de cara, pero que no son sobras. No sobra. No sobra, más bien. No, no. No sobra. Suela porque la lamben de abajo. La ojo le ponía sobrada para que no se pudiera. Bueno, entonces, ahí estamos hablando. Señora Saldívar, le habló la señora González. Dice que ya está lista con su hoja y su pluma para anotar la receta que usted le va a dar. Ok, ¿y la de la capirota? Así es. Dice que le manda muchos besos, que la escucha y que le da mucha ternura porque recuerda a su mamá. Bueno, ya tiene lápiz y todo. Ya está preparada con su pluma y su hoja. Bueno, para dos barras de pan, de las de al otro lado, compra usted cuatro piloncillos. Les pone a hervir los piloncillos con canela, clavo, unas rajas grandes de naranja. Diez clavos de comer, no clavos de clavar. Todo eso se coce bien cocido. Usted prueba ya cuando vea que está todo bien cocido, lo aprueba la miel. Entonces la cuela. La cuela. Entonces es agua. Ya usted tiene el pan dorado y preparado donde va a ser la capirotada. Abajo de cama a la vasija o cazuela donde le va a ser, le pone tres tortillas doradas. Doradas. Y luego le va acomodando el pan, le va acomodando el queso, las pasas. Pica usted cacahuate y le va poniendo capas y otra capa de pan. Y le va echando usted con un pocillo o lo que sea, remojando aquello. Ya remoja aquello, entonces le pone otra capa igual hasta que se acabe el pan. Lo tapa. Cuando ya lo acabe de hacer, de llenar. Arriba. Le espolvorea usted, no es picada. Si usted le quiere poner coco rallado, le pone. Mucha gente le pone grajea, pero la grajea no va con eso. Sabe mal. Entonces ya lo tapa y la pone arriba del comal. Para que se cosa. Porque le falta el acocimiento. Y la misma capirotada se va esponjando, se va esponjando hasta que ya está. Y sáquela. Y como es. Ah, y arriba le pone también queso. El queso le da muy buen sabor a la capirotada. Pero no son sobrantes, como dice. Señor Estadlibar, nuevamente la señora González. Pregunta que, ¿con qué va a dorar el pan y la tortilla? Yo los doro con manteca de puerco. Porque vegetal no. La vegetal se hace, se pega muy feo. Yo siempre la manteca de puerco. Con eso los doraba. Y le sale una capirotada que le dudas por un mes. ¿Qué es el queso que usa? ¿Qué queso usa, señora? ¿Cuál es el queso que usa? El blanco. Blanco. El blanco. El amarillo no. Ah, ok. El blanco. Muy bien. Pues ahí está. Quiero que sepa que más de una persona apuntó la receta. Así es que van a dar su receta por varias casas. Ojalá que le den al clavo y verá qué capirotada. No, ¿qué pasa, señor? Pero yo hacía bastante. Muy bien. Dos barras de pan, esas del otro lado, el pan del águila. Ajá. Doraditas. Tostaditas y luego doradas. Ay, qué rico. Ahora nada más pedirles a las personas que vayan a hacer la capirotada que nos avisen a ver qué tal les salió. Claro que sí. ¿Verdad? Luego, pero primero que la prueben a ellos. Así es. Así es. No, señor. De calma, de sedes a todos. Pipián. Ajá. El pipián no se hace de semillas. Pipián, de veras. Con pollo ese sí puedo porque no es carne roja. Este, orejones de calabaza. Uy, qué bárbaro. Pones de calabaza los traía de los orejones. Ajá. De salquillo, Coahuila. Los orejones. Pescado bacalado, lentejas lampreadas. Ah, caray. Las lentejas así unas tortotas de lenteja lampreadas. Pero me imagino que un grupo de lentejas, ¿verdad? Porque para lamprear lenteja por lenteja va a estar difícil. Mire, no, mire, señor. Se ponen a escurrir. Ajá. Cuando ya sale lenteja cocida. Sí. La pone a usted a escurrir. Ajá. Le echo un puño de harina. Que se sequen. Ok. Y luego ya se tiene el huevo capeado. Ajá. Ahí las hechas. Y no le queda agua a la lenteja. Yo hacía unas tortotas de gandotras de lenteja lampreadas. Nunca había oído eso. Ya. Qué sabroso. Qué sabroso. Orejones de calabaza. Ahora sí que va a haber bastantes cosas. ¿Y esa es receta de cuaresma? De cuaresma, de estas fechas. Sí. No, mis hijos caíse la boca y se ponían pandos. La cuaresma. De cuaresma. Cómo no. Pues se me hace que nosotros vamos para allá porque sí, sí vamos a intentar. Claro que sí. Esas lentejas lampreadas y le decimos cómo nos salieron. Fíjense, no engorda a la gente porque trabaja. Ajá. La que come y se duerme y se acuesta es la que engorda. Sí. Porque no quema la grasa. Así es. Sí, pues sí. La grasa se debe de quemar. Así es. Y esta viejilla que le está hablando, yo me multiplicaba para trabajo. Sí. Con las dos manos, acá y para allá. Qué bárbaro. No, que tiene. No, yo me estaba saboreando los ojitos que se estábamos comiendo. Son más chiquitos que se los... Pues hagan una salsa de tomateo fresadilla. Pues sí, para que sea de otro color. En la próxima sí. Sí, pues no quiere comer nada rojo. Nomás la carne, me prohibieron la carne roja. Háganme el favor, tan sabrosa que es. Pero bueno, Aileen. Sabe más sabroso ese chile. Ajá. Que se lo hacen. Sí. Asado el tomate, porque al cocido pierde un poquito de lo agrito, que es muy sabroso. Ok. Sí, no, a mí también me gusta mucho el tomate asado. Mejor que hervido. Sí, que hervido. Es mejor. Sí. El jodorado como el verde. Los chiles también asados. Sí, la verdad, sí. O sea, ahí le vamos, le vamos a ir diciendo cómo nos van saliendo, señora, le platicamos. Y le agradecemos mucho que esté aquí con nosotros. Necesiten lo que sea de mi parte, cuenten con él. Muchísimas gracias. Sí. Y sigamos adelante con el programa, porque ahora sí está bonito el programa. Gracias. Ahorita vamos a ir al... Muchas gracias. Vamos a ir al corte. Vamos al programa otra vez. Vamos a ir al corte y regresamos con Anitta para que la escuche luego. Ay, sí, mi reina, mi reina, mi reina, cómo la quiero de esa señora. Gracias, señora. Ahorita regresamos. Sí. No se vayan. Vamos a un corte y regresamos. La vida está llena de nuevos retos y opciones. Número 3151, Colonia Juárez, Nuevo Laredo, Tamaulipas. 91.3. Estéreo 91. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. La vida está llena de nuevos retos y obstáculos que debemos enfrentar. Leer te ayuda a superarlos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mario Bautista y lo que importa está en tu cabeza. Le 20 minutos al día. CIO, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. México está en tus oídos. ¿Sabías que los humanos y las moscas compartimos la misma base genética? La ciencia nos dirá todo al respecto. Alonso Vera nos lleva hasta la tierra de Agustín Lara, Tlacotalpan, Veracruz. Platicaremos con Hubert Malina, ganador del premio a la creación literaria en lenguas originarias. Y en la música. ¡Estemos mejor! ¡Bromedarios mágicos! Domingo 26 de marzo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Con Patti Velasco. Y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. El Senado celebra a las mujeres por sus contribuciones al mundo y al futuro de México con el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto. La doctora Gloria Ramírez Hernández ha dedicado su carrera a construir una sociedad igualitaria en la que se respeten los derechos de las mujeres. Senado de la República. Legislando con visión de futuro. Sexagésima Tercera Legislatura. Al volver a tu patria, el Instituto Federal de Defensoría Pública te apoya. Con asistencia jurídica ante autoridades consulares. En cuestiones en el extranjero de custodia, patria potestad u otras de menores o demás personas vinculadas a ti. Es un servicio gratuito. Encuentra tu delegación más cercana en www.ifdp.cjf.gov.mx o llama al 01800 2242 426. Acciones para garantizar el acceso a una justicia federal oportuna y gratuita. Consejo de la Judicatura Federal. Despacho Contable Chapa Mejorada. Ubicado en Reynosa 1212. Presenta Maravillas de la Historia. De Tenoch a la Fecha. Con Enrique Chapa Mejorada. En esta edición nos maravillamos con la historia del Archivo de la Nación. Benito Juárez pasó por la comarca lagunera llevando el Archivo de la Nación en los días de la lucha republicana ante el peligro que experimentaba México por sufrir una intervención francesa llevada a cabo por las tropas de Napoleón III que buscaban imponer como emperador al archiduque de Austria Maximiliano de Habsburgo. El entonces presidente de la república utilizó como estrategia de guerra el viajar del centro del país hacia el norte buscando que los franceses se cansaran de la persecución y ésta fuera incosteable. Benito Juárez insistió su travesía acompañado de algunos ministros y escoltas. Traía consigo once pesadas carretas donde permanecían guardados los documentos que conformaban el Archivo de la Nación. La caravana juarista pasó por tierras laguneras llegando al Gatuño, hoy Congregación Hidalgo, el 4 de septiembre de 1864. Entonces Juárez ordenó que las cajas fueran guardadas en algún lugar seguro, que fuera vigilado por campesinos laguneros. Y ahí se quedó el archivo que luego fue recogido. Me despido con un dato de la sabiduría de Quiquimano. La fecha en las botellas de vino es la fecha en que la uva fue cosechada y no la fecha en que fue embotellado el vino. Despacho Contable Chapa Mejorada, ubicado en Reynosa 1212, teléfono 713-1604, trajo para ti. Maravillas de la historia, con Enrique Chapa Mejorada, de lunes a viernes a esta misma hora, por Estéreo 91. Una buena costumbre en nuestra historia y Radio Fórmula Nuevo Laredo. ¡Regresamos! ¡Qué bueno que sigues con nosotros en Radio de Noche! ¡Merendero el mayoral! Aquí tenemos los platillos originales del norte de México con un sabor campirano inigualable. Ingredientes frescos de la mejor calidad. Te invitamos a que pruebes nuestros nopalitos guisados, empalmes, minitacos de fajita, brisket, pastoro tripitas, discada norteña y cabrito entomatado. Todos nuestros platillos y carnes están hechos en leña de mezquite y en un ambiente campirano a solo 15 minutos del aredo. También contamos con área exterior para tus fiestas. Para más información, llama al 956-771-0357 o 774-1176. Todos los viernes música en vivo y los sábados deliciosa barbacoa y menudo. Nuestras puertas abren de 9 de la mañana a 8 de la noche con almuerzos, comidas y cenas. Pero los viernes nos quedamos hasta las 2 de la mañana. Visítanos en el 16052 Highway 83 Norte. Y recuerda, el sabor original está en el mayoral. Recuérdalo, comunícate y participa al 715-1111 en Nuevo Laredo. En Laredo, Texas al 956-568-6642. Correo electrónico radioitv arroba arcanaza punto com. Al Twitter, arroba arcanaza. Al Facebook, de Arcanaza Internacional. En TuneIn, Arcanaza. Nuestras páginas, www.arcanaza.com y xhnoe.com. Radio de Noche. De regreso, gracias, estamos en Radio de Noche. ¿Me decías, Mix? Estoy muy feliz, estoy muy feliz. ¿Por qué? Hoy es un viernes delicioso y muy feliz. Viernes social. Así es. Como habrás... Ahora, ¿qué van a trompear, marranos? ¿Cómo nos dijo? ¿Qué están trompeando? A ver, enséñenos. Híjole, no sabes. Oye, ya está. Actito se fue a Kayaki. ¿Aka quién? A Kayaki. Déjame decirte. ¿Aka quién? ¿Qué opciones? De aquí. Ah, sesino. Delicioso sushi. ¿Y aquella que es ensalada o qué? No, es pasta. ¿Pasta? Pasta. Delicioso. Mira, no lo he probado, pero... Muy bien, bueno. Pues entrenle para que nos pasen el dato. Sí, aquí ya me trajo el dato. A Kayaki. Ahorita se los pasamos con todo gusto. Ok. Es de la suegra. Ahora voy, ¿no? Entonces hay que darle. La suegra. Y la suegra hace capirotada de cosas de ahí, de que sobran del refrigerador y todo eso, ¿no? De esas de que andas así en la colonia. Oiga, ¿no le sobró pan de ahí? ¿Pan viejo o este...? Mejor déjame, te paso la llamada de la señora Marta, por favor. A ver, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo ha estado? Muy bien, nomás para felicitarlos por su programa y sigue terco que son sobras y no son sobras la capirotada. A ver, ¿usted sí sabe hacer capirotada? ¿Mande? ¿Sí sabe hacer capirotada? Sí, claro que sí. Bien rica que me sale. La puedo hacer de tres leches y la hago también con pilotecillos. Pues hay muchas variedades. ¿Cuándo? Hay muchas variedades, ¿no? De capirotada. Miex, súbele tantito allá. ¿Por qué no nos oyen en el teléfono? Fíjate que eso era lo que te iba a comentar. Tu audio está más bajito que todos. Y aquí en consola te... Hasta arriba. Completamente hasta arriba. A ver, vamos a ver si ahí nos oyes mejor. Ok, bueno, discúlpeme señora. Entonces sí hay muchas variedades en la capirotada. Sí, y no es de pobres porque la capirotada... Yo la hago hasta el último viernes. Porque si yo la hago cada viernes, no, no. Pues me voy a poner bien gorda, pero está muy rica y a mí me encanta. Y la hago el último viernes también porque sale muy cara por todos los ingredientes que se le pone. Ajá. La señora estaba diciendo que la hace con las barras de pan. Sí. Y al otro lado las hacemos... Bueno, no es de hacer el areo Texas, pero allá en el areo ya venden el pan en bolsas y lo venden como en rebanaditos el pan blanco. Sí. Lo venden en rodajitas y ya lo venden seco. Y como quiera uno lo pone en el horno con mantequilla y todo. Entonces se pone bien durito y no, hombre. No sale así batido, sale entero. Sí, bueno. Deje para que me den un poquito la razón, en los restaurantes que te lo dan así como de postre y eso, sí, viene bien batido, viene con lo que le sobró del refrigerador. Traen patitas de puerco y... Parece pudín. No, 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 no. Sí, parece pudín. Parece pudín. El queso tiene que ser el queso panela. El queso panela. No, vamos a tener que llegar a la conclusión de que está bien. Bien, hay dos, hay dos tipos, el de pobres y el que lo saben hacer bien de ricos. Sí, porque el de pobres es de lo que le sobra ahí. He visto patitas de puerco, una piernita de pollo, hay varias cosas que no deberían de ir. Entonces, eso es como un mole, yo creo. Bueno, bueno, vamos a bautizarlo como un mole dulce, con la lechera. Ya me está moliendo como cosas de carne y esto lo lleva. Está alucinando porque ya no come carne. Y ojalá un día pruebe mi capirotada y se vaya. Claro que sí, si nos avisa y nos hace favor. ¿Qué viernes la va a hacer? ¿Qué viernes la va a hacer? El último viernes, sí. Mire, aquí yo vivo ahorita, aquí está, su programa aquí está cerquita, ¿verdad? Yo vivo aquí por la 16, por la Washington. Ah, sí, está aquí a dos cuadras, señora. Sí, y le voy a mandar, va a ver. No, no me mande, traiga. Tráigala para que nos explique cómo la hizo, con qué ingredientes y todo. Es un poco delicada de un pie, pero yo se la puedo mandar conmigo. Le puedo mandar una silla de ruedas, aquí tengo dos. Si no se va a escapar. Se va a enamorar de mi capirotada. Tengo entrada especial para silla de ruedas. Eso es cierto, ¿eh? Tiene rampa. Tengo rampa, sí, de veras, tengo rampa, le va a encantar el lugar. Ok, bueno, mire, va a ver. Y le va a servir de salida. Yo los estoy oyendo y muchas felicidades por su programa y le aseguro que no son sobras. Ok. Le vamos a creer entonces. Ya no digas. Ah, ya no diga yo. Yo voy a seguir diciendo, esto es muy buen programa para que la gente esté hablando y tratar de demostrarme. Yo nada más quería unas tortas, señor. Muchísimas gracias. Espero que le guste el programa y muchas gracias por hablarnos. Ándele, ándele, bye. Hasta luego, bye. Oye, pero no acabas de entender que la gente de verdad cree que eres necio. Soy necio. No, no eres necio, eres porfiado. Porfirio, porfirio, porfirio cadena. Muy bien. Anita, la más bonita. Bueno, qué bueno que está Arturo. Les vamos a dar tiempo allá al otro par para que terminen de alimentarse. Y para Anita, que nos escucha la señora Saldívar con mucha atención y no, que no se nos desvele tanto, aunque sería fabuloso que se quedara hasta el final. Pero, Anita, si nos haces favor del cuentito. Claro que sí. Muchas gracias. Y dedicado a todos ustedes. Gracias. El día de hoy escuché una canción que hacía años que no escuchaba. Y se llama El Caminante del Mayaf. Y pues la he escuchado durante mucho tiempo, pero pues hoy me puse a investigar qué es el Mayaf. Y pues me encontré unas hermosas leyendas de este lugar. Y pues hace mucho, pero mucho tiempo, el señor Itzmaná decidió crear una tierra que fuera tan hermosa que todo aquel que la conociera quisiera vivir allí, enamorado de su belleza. Entonces creó el Mayaf, la tierra de los elegidos, y sembró en ella las más bellas flores que adornaron los caminos. Creó enormes cenotes cuyas aguas cristalinas reflejaban la luz del sol y también profundas cavernas llenas de misterio. Después, Itzmaná le entregó la nueva tierra a los mayas y escogió tres animales para que vivieran por siempre en el Mayaf. Y quien pensara en ellos, lo recordara de inmediato. Los elegidos por Itzmaná fueron el Faisán, el Venado y la Serpiente de Cascabel. Los mayas vivieron felices y se encargaron de construir palacios y ciudades de piedra. Mientras los animales que escogió Itzmaná no se cansaban de recorrer el Mayaf, el Faisán volaba hasta los árboles más altos y su grito era tan poderoso que podían escucharle todos los habitantes de esa tierra. El Venado corría ligero como el viento y la Serpiente movía sus cascabeles para producir música a su paso. Así era la vida en el Mayaf, hasta que un día los chilam, o sea, los adivinos mayas, vieron en el futuro algo que les causó gran tristeza. Entonces llamaron a todos los habitantes para anunciar lo siguiente. Tenemos que dar noticias que les causarán mucha pena. Pronto nos invadirán hombres venidos de muy lejos, traerán armas y pelearán contra nosotros para quitarnos nuestra tierra. Tal vez no podamos defender el Mayaf y lo perderemos. Al oír las palabras de los chilam, el Faisán huyó de inmediato a la selva y se escondió entre las hierbas, pues prefirió dejar de volar para que los invasores no lo encontraran. Cuando el Venado supo que perdería su tierra, sintió una gran tristeza. Entonces lloró tanto que sus lágrimas formaron muchas aguadas. A partir de ese momento, al Venado le quedaron los ojos muy húmedos, como si estuviera triste para siempre. Sin duda, quien más se enojó al saber de la conquista fue la Serpiente de Cascabel. Ella decidió olvidar su música y luchar contra los enemigos. Así que creó un nuevo sonido que produce al mover la cola y ahora usa antes de atacar. Como dijeron los chilam, los extranjeros conquistaron el Mayaf. Pero aún así, un famoso adivino maya anunció que los tres animales elegidos por Itzamná cumplirían una importante misión en su tierra. Los mayas aún recuerdan las palabras que una vez dijo. Mientras las ceibas estén en pie y las cavernas del Mayab sigan abiertas, habrá esperanza. Llegará el día en que recobremos nuestra tierra. Entonces los mayas deberán reunirse y combatir. Sabrán que la fecha ha llegado cuando reciban tres señales. La primera será el del Faisán, quien volará sobre los árboles más altos y su sombra podrá verse en todo el Mayab. La segunda señal la traerá el venado, pues atravesará esta tierra de un solo salto. La tercera mensajera será la Serpiente de Cascabel, que producirá música de nuevo y ésta se oirá por todas partes. Con estas tres señales, los animales avisarán a los mayas que es tiempo de recuperar la tierra que les quitaron. Ese fue el anuncio del adivino. Pero el día aún no llega. Mientras tanto, los tres animales se preparan para estar listos. Así, el Faisán aliza sus alas, el venado afila sus pezuñas y la serpiente frota sus cascabeles. Solo esperan el momento de ser los mensajeros que reúnan a los mayas para recobrar el Mayab. Y también nos cuenta la leyenda del Mayab acerca de la piel del venado. En el Mayab, la piel de venado, que al principio del mundo, todo era pacífico. Y todas las criaturas que vivían aquí compartían la tierra que ocupaban con armonía y paz. El venado no fue siempre así. No tenía esa piel, ni tampoco ese color. Al parecer, era de color más claro. Pero eso era muy fácil detectarlo en el monte, haciéndolo presa segura de cazadores y depredadores. Por esta razón, menciona la leyenda que estaba a punto de ser exterminado. Comienza la leyenda que cierto día, un ciervo se alejó de la manada, la cual se alimentaba y bebía cerca de un manantial. Sin percatarse, comenzó a andar y se alejó tanto que no sabía cómo regresar. Al darse cuenta que estaba lejos, perdido y confundido, por el ruido de los cazadores que al verlo, se disponían a cazarlo. El venado corrió y se internó en la selva. En su huida, se lastima una pata y cae por entre la maleza, dando vueltas y golpeándose todo su cuerpo. Estando aturdido y muy mal herido, se da cuenta que está en un hondo y profundo lugar. El cazador parecía un socavón. Se siente observado como si alguien le está mirando. Y en efecto, estaba rodeado de tres seres pequeños que con mirada profunda le observaban. Eran amables, parecidos a un duende. Estos que ya le habían curado sus heridas, le ayudaron también con su pata lastimada. El cervatillo les agradece a sus salvadores y todos le permiten quedarse con ellos hasta que mejore por completo. Allí, el mayá, piel de venado, compartió con los pequeños seres sus nuevos amigos. Los tres duendes poseían dones, le dicen al ciervo. Le dejaron asombrado. Tenían poderes y por eso su curación fue muy rápida. Una vez sano, el cervatillo les agradeció a sus salvadores y les pidió que no se olvidaran de él. Cuando el mayá, piel de venado, ya se iba alejando, los duendes le llaman y le dicen que tienen para él un obsequio, que pida lo que él quiera. Y el venado, luego de pensar un rato, les dice que le gustaría no tener que esconderse de los cazadores, que pudieran, no sé, los ciervos, vivir en paz en su tierra. Los tres duendes se miraron y con mucha seguridad le piden al ciervo que regrese a la gruta donde ellos viven para hacerle el regalo. Uno de los duendes le colocó sobre su lomo al ciervo un poco de tierra mojada. Otro duende le pedía al sol que le cambiara el color de su piel. Esta comenzó a transformarse de color y le cambió a una piel oscura con manchas que le serviría al ciervo de camuflaje y así poderse salvar de los cazadores. El tercer duende dijo que a partir de ese día los ciervos del lugar estarían fuera de peligro. Así la leyenda de El Mayab cuenta que el venado que allí habita es del color del suelo de esa tierra. El cervatillo quedó tan agradecido a los duendes, ese regalo, ese favor que le hicieron y corrió a darle la noticia a todos sus compañeros de la manada. Desde ese día la piel del venado representa al maya, pues su color es de la tierra y las manchas que la cubren son como las entradas de las grutas. Hoy en día los venados están agradecidos por los dones dados por los duendes, pues por el don que les dieron muchos de ellos lograron escapar de los cazadores y todavía habitan la tierra de los mayas. Y pues espero que les haya gustado esta leyenda, a mí me encantó y el maya está lleno de leyendas que poco a poco iré compartiendo con ustedes. Muchísimas gracias y espero que todos estén contentos con esta historia. Claro que sí, Anita, y estoy seguro que la señora Saldívar más todavía, pero sí, la verdad está muy, muy bonita. Y hoy, hoy, como quiera que sea, es viernes de recreo, viernes de variedades, pero también, Patita, se encontró, el libro por el que fue corriendo, Patita, fue el de las leyendas de ahí de Zacatecas. ¿Verdad, Patita? Ya se lo encontró. Sí, sí, ya. Y aunque sea viernes, vamos a tener algunas leyendas como le gusta a la señora Saldívar y sí se pone muy sabroso. Yo creo que como nosotros, la señora Saldívar va a estar muy contenta, escuchándote, Anita, muchísimas gracias. Y estaba viendo aquí que necesitamos el reporte de allá de cabina de Estéreo 91, están vivos porque con la cantidad de comida que veo que estaba ahí, se me hace que se van a empachar. Mix, ¿estás viva? Ya, pues es que está comiendo, Mix, está disfrutando, está disfrutando del platillo. Pero, hoy, aguanta, Patito, Patito. No van a hablar, disfrútalo, Mix, ahí está Arturo ya. Arturo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, ya aquí andamos con un tema muy interesante. Me da mucho gusto estar aquí, el clima un poco bochornoso. De veras. Estamos pasando muy bien. Ya, ya me di cuenta. Con mucha comida, ya agarramos de, ya agarramos de tradición. Sí, ya, o sea, dos veces que cenan y ya es toda una tradición. De atracón. De atracón no es tradición. Perdón, Arturo, pero esto estuvo. Estuvo, ya feneció el platito. Bueno, ahora háganme un favor, porque no hay tiempo para que Arturo empiece y termine su tema, pero, a ver, entre los dos, dibúquenos ese platillo, ¿de qué se trata? ¿Con qué empezaron? ¿De qué consiste? A ver, Arturo. Era un rollo empanizado y tiene su respectivo, ¿cómo se llama la cosa roja que se le pone el sushi arriba? Ah, es surimi. ¿Cómo? ¿Surimi? Sí, pero se llama de otra manera, que te parece como cosla. Ah, tampico. Tampico, con su respectivo tampico, pasta. Una pasta deliciosa, con muchos vegetales, los rollitos perfectamente bien acomodaditos, deliciosos. Pero sería la primera vez que veo yo una pasta, no serán noodles, porque pasta en un plato chino, bueno, es una pasta muy delgadita, redondita. No, son los noodles. Noodles. Pero no el, ¿cómo es el pelo de ángel o el angel hair? No de ese. No de ese, pero tampoco espagueti, ¿verdad? No. Ok, ya más o menos tenemos la idea. ¿Salsita? Picocita. Ok. Muy rico. ¿Y adentro del sushi, de qué es? Creo que le pusieron... Es camarón. Es camarón, aguacate, queso filadelfia. Y cebollín. A la próxima pídenlo sin aguacate, yo no puedo comer aguacate, hombre. Todavía no. Pues déjame decirte que todo esto lo puedes... Qué bárbara, Rosy, en todo estás. Oye, Rosy, aquí en un lado, dice, ¿y tú, para qué si no estás? Déjame decirte, Arturo, esto lo puedes conseguir inmediatamente llamando Akayaki. ¿Así se llama? Akayaki. Akayaki. Qué buena onda, ¿eh? Qué buena onda porque es acá, o sea, en la casa de... Exactamente. Pero si oye muy japonés, ¿por qué? Akayaki. ¿Por qué sí? Y dice, sí, es que de repente como que te ponemos a platicar y... Oigan, ¿vamos por sushi? ¿A dónde vamos? Akayaki. Excelente. Eso sí. Akayaki sushi, delicioso, ¿eh? ¿Así se llama? Ajá. Como negocio está... Yo diría que lo registraran, ¿eh? Porque está pegajoso y pueden hacer muchas cosas con ese nombre. Akayaki. Se pueden localizar en Facebook, también en WhatsApp, este, unos... Nos pasaron el menú. Ah, oye, por cierto, ahorita que nos pases el dato completo de dirección y teléfono, les comento a la gente que usa WhatsApp, lo pueden bajar para la computadora. O sea, yo batallo en el telefonito. Bueno, y el único que me habla es Arturo, pero no es cierto, y Humberto, ay, y Josep, ay, Nancy, y Tere. No, sí, entonces sí lo uso. Y Akayaki. Y Akayaki, aquí tengo Akayaki. No, no es cierto. Ahí vas a encontrar. Pero ahorita, por ejemplo, lo tengo aquí, en la pantalla de la computadora, en lugar de tener que estar yendo, porque en el teléfono, no sé, señor Giorgi, si me ayuda, a mí no me avisa, que llegó un recado. Pues yo creo que sí ha de estar... La configuración, hay que configurarlo. O sea, regularmente sí te avisa. Sí, porque incluso tú le puedes cambiar para mensajes o para... Correo, yo por ejemplo tengo un sonido diferente para cada... Para cada quien. Bueno, le he vuelto a hacer que buscar, porque me traía desesperado, yo tenía que ir a buscar a ver si había hablado Arturo o algo. No, tienes que ponerle... Que te avise. Exacto. Bueno, pero esto sí se me hace muy sencillo. Pero eso está padre, porque si estás en la computadora... Ahí estás. Y te están mandando WhatsApp, pues ahí los contestas y no te distraigo lo que estás haciendo. No, y otra cosa, mira, por ejemplo, el señor Humberto, ¿me habrás puesto algo decente? No, ya ves a Anita la otra vez que nos mandó perfectamente. Este, Josep, Josep, Josep de allá de España, Josep Iverdi, me manda desde Igualada, España. No, desde las Canarias, ¿verdad, Magui? Iba de vacaciones a las Islas Canarias. Oigan nada más esta fiesta. Y aquí lo estamos viendo. Este es, yo creo que en todas partes del mundo todavía están con lo de los carnavales. Y esto es en Río Blanco, allá en Islas Canarias. Y al fondo se ve un buque, no es un yate, un buque como de 10 millones de dólares. Y son estas fiestas increíbles que se hacen en todas partes del mundo. Pero de esta manera sí la puedes compartir. Lo que de ahí del teléfono es más difícil. Así es que, buena idea. Ahora sí, antes de irnos al corte, por favor, compártanlo con nosotros. Akayaki, ¿dónde está Akayaki? Mira, Arturo, por el momento solamente atienden para llevar. Ok. Esto es de lunes a viernes, desde la una de la tarde hasta las dos y media, sábados y domingos. De 11 de la mañana están atendiendo. Y esto es en Chihuahua 2318, Colonia Guerrero. En la mera esquina, con Lerdo de Tejada. O pues, con el servicio de domicilio gratis. En área limitada, por supuesto. Usted se puede comunicar con los chicos de Akayaki al 867-149-8253. Se lo repito, 867-149-8258. 867-158, perdón, me equivoqué. Es 867-149-8258. Ya los vas a tener borrando ahí, ya fueron muchos números. A ver, tranquilo, a ver, Arturo, ¿qué número de teléfono es? Porque Mix, la verdad. Lo que pasa es que Arturo no tiene el dato, pero yo sí, aquí te lo repito nuevamente. 867-149-8258. 1-5-2. En la compra mínima de 150 pesos, el envío es gratuito. Así es que si usted quiere Akayaki Sushi, todos, todos los combos van, incluyen rollo frito, tampico y ensalada de pepino o pasta. Pueden ser rollos fríos, pueden ser rollos empanizados, una variedad inmensa. Usted puede localizarlos por Facebook y pues ahí puede usted ver el menú y también puede llevarse el 2x1 en unos días especiales. Así es que usted puede buscarlos. Oye, y que nos estén en unas promociones. Ah, a ver, a ver, espérate, a ver, Maggie. Ya lo encontré. A ver. Se llama Akayaki Sushi and Spirit. Así está en el Facebook. Spirit. Y tienen ahorita unas promociones que cuando te llevan el sushi, si tú le tomas una foto y lo subes y taggeas a la página, en tu próxima compra de un sushi, se te lleva medio rollo gratis. Qué buena onda. Fíjate, es el primer negocio que vemos que ataca con los medios de comunicación. Perdón, con los medios electrónicos. El sabor. No, Mix, Mix, Mix. Ya sabes que contigo no podemos contar en eso. Sí. ¿Y sí está un Maggie? Arturo, ¿qué tal están de sabor? Sí, están muy buenos. Están riquísimos, Arturo. Pero, Mix, es que tú no has dicho de nada que no te guste. Oye, pues es que la variedad. A mí me gustan los taquitos, me gusta el sushi. O sea, todo este tipo de comidas están deliciosos. Todos tienen su sabor especial y muy riquísimo. ¿Tiene algún caldito de esa sopita, la miso soup? Apenas que iba a mencionar, esa es una de las cualidades también del negocio, que son muy flexibles. Si tú quieres algo muy personalizado, te lo hacen. Hace poco les pidieron un sushi, una entrega de sushi, pero como era febrero, lo entregaron de forma de corazón. Ah, ok. Obviamente no lo hacían, pero se los mencionaron y vieron cómo lo hicieron y total entregaron la orden y todos muy satisfechos. Tienen para cualquier cosa que necesites, como lo que tú mencionaste ahorita, que dijiste no aguacate o me lo puedes hacer con pulpo, me lo puedes hacer con calama, cualquier cosa así, con que se los mencionen, se puede lograr. Perfecto. Pues encantados, qué bueno que hay un servicio de ese tipo. Ahí les vamos a estar recordando a la raza y a ver si abren algo acá de este lado, hombre. Bueno, vamos, Migs, y regresamos porque todavía tenemos muchas cosas que platicar. Claro que sí, en un momento regresamos. Thank you. No se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Estéreo 91. X-H-N-O-E FM. FM. 91.3. Estéreo 91.3. Con 50.000 watts de potencia. Radio. Desde Venustiano Carranza, número 3151, Colonia Juárez. Nuevo Laredo, Tamaulitas. Nuevo Laredo, Tamaulitas. Estéreo 91. Nuevo Laredo, Tamaulitas. Una buena costumbre en radio. Colonia Juárez. Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Tamaulitas. Televisión Estéreo 91 Celebrando el 50 aniversario de XHNOE FM Estéreo 91 En coordinación con el Patronato Cultural Nuevo Laredo Presentan al artista internacional Elena Durán La flauta que canta y su homenaje a Pedro Infante en concierto Miércoles 29 de marzo, 7 de la tarde Teatro Principal del Centro Cultural Nuevo Laredo Elena Durán, una de las flautistas más carismáticas A la escena de conciertos internacionales en vivo Celebrando medio siglo de excelencia radiofónica en los dos Laredos Siga en sintonía de Estéreo 91 Para conocer más detalles de cómo asistir completamente gratis A este concierto memorable de aniversario Papá, 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 ¿qué me trajiste? ¿Qué es esto? Un imán del 911 Ya tenemos 911 en México Sí, es un solo número para atender emergencias En México ahora contamos con un número único de emergencia 911 En donde se atienden situaciones médicas de seguridad y protección civil las 24 horas todo el año 911, ¿cuál es tu emergencia? 911, recuérdalo, úsalo y cuídalo para que esté disponible cuando tú lo necesites Secretaría de Gobernación Secretaría de Gobernación Secretaría de Gobernación Cirque du Soleil llega a Laredo Y te invita a sumergirte en el mundo de los insectos Junto a la alegría, las maravillas y una energía imparable OVO de Cirque du Soleil Del 22 al 26 de marzo en el Laredo Energy Arena Experimenta las impresionantes acrobacias con toda la familia Boletos para niños comenzando en 25 dólares en Cirque du Soleil.com ¿Qué pasó compadre? Ya vio que hoy vienen los del PAI a la colonia Qué bueno, porque le voy a pedir al alcalde Tapen esos baches que se hicieron después de las lluvias Con el alcalde, ¿a poco viene él y te atiende? Claro, no sabías Vienen con los funcionarios de todas las dependencias Para que les digamos lo que necesitamos Y en ese mismo ratito te lo arreglan Órale Por eso se llama acción inmediata, compadre Oh, pues entonces esto del gobierno de la modernidad Sí que va en serio Modernidad es un gobierno cercano a su gente En mi casa aprendo muchas cosas Aprendí a quedarme calladito También me enseñaron a aguantarme las ganas de llorar Porque si no, me van a dar razones para llorar de verdad La mejor lección es el cariño Paremos la violencia en casa Una ciudadanía que participa la formamos con respeto Contigo, México es más Súmate UNICEF Instituto Nacional Electoral INE Antes de prender un globo de cantoya O arrojar una colilla al bosque Piénsalo dos veces El 99% de los incendios forestales Son causados por descuidos humanos Ayuda a prevenirlos No quemes basura No dejes encendidas fogatas, brasas o cigarros En bosques y selvas o cerca de ellos Si detectas un incendio forestal Da aviso inmediatamente a las autoridades Llama al 0180046236346 Comisión Nacional Forestal Semarnat En la Ciudad de México hay historias que cuentan Cada día entre todos construimos un país mejor Con la modernización de accesos urbanos que conectan con Pachuca Puebla, Ciudad de México, Toluca y Cuernavaca El camino es más rápido y mejor Habla Gabriel Martínez, conductor de transporte de pasajeros Ya con la autopista llevo con más seguridad a mis pasajeros Infórmate en www.gob.mx-scp Lo bueno cuenta y cuenta mucho Gobierno de la República Estéreo 91 Una buena costumbre en radio El viento viene cantando Informando y alegrando Estéreo 91 50 aniversario Estéreo 91 Regresamos Qué bueno que sigues con nosotros en Radio de Noche En RG Servicios Adonales y Ramírez Distribution Services Contamos con un equipo de profesionales Técnicos en comercio exterior Ejecutivos de cuenta Tramitadores y personal administrativo Que se encargará de orientarlo y mantenerlo oportunamente informado De todos los cambios en materia aduanera Y procedimientos relacionados con el despacho de sus mercancías RG Servicios Adonales Coahuila 1520 Nuevo Laredo 867-719-1804 Y Ramírez Distribution Services 501 NAFTA Boulevard Laredo, Texas 956-726-8940 Recuérdalo Comunícate y participa Al 715-1111 En Nuevo Laredo En Laredo, Texas Al 956-568-6642 Correo electrónico Radio y TV Arroba Arcanaza.com Al Twitter Arroba Arcanaza Al Facebook De Arcanaza Internacional En TuneIn Arcanaza Nuestras páginas www.arcanaza.com Y XHNOE Y XHNOE Punto com Gracias, ya estamos de regreso Radio con Lonche Me gusta más ese Radio con Lonche Los viernes va a ser Radio con Lonche En lugar de Radio de Noche Está bien, hombre No ¿No? No, opción de orden, señor Lo más es viernes ¿Quién está por eso? ¿Usted? Señor Arturo Que todavía no Don Arturo No, discúlpeme Pero no se lo ha ganado Entonces no me diga nada No le voy a ganar No sé que yo le voy a dar la razón Para que le llame de Radio de Noche De Lonche O de como se le dé la gana No me diga nada Pero poniéndose en ese plan Olvídese Quítese la camisa roja Que no le va Está dando la espalda Qué grosero Desprecio de perra Por eso se sacudió la colita Sí Oigan, gracias Déjenme decirles Arturo No sé quién haya hecho El logotipo De Akayaki Felicitaciones De veras Está excelente Muchísimas gracias Hay una camiseta Que dice 714-45-98 Ahorita nos aseguran Que ese sea El teléfono Porque el que dio Mix Es Me imagino yo Que un celular Porque todos los que son 140 y tantos Son celulares Me imagino Es el 867-149-8258 ¿Verdad? Sí, es el mismo que te di Arturo Perfect mix Y está en la calle Chihuahua 2318 Excelente No, fíjate Que hemos visto Muchas cosas Está muy bien hecho Y felicidades Por el concepto De usar Los medios electrónicos Es buena 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 idea Muy sabroso Que se ve Todos los rollos Que han Que han posteado Y luego Y luego Magui No hombre Ese no es pasta Ese es fideo Con razón Con razón Vieron que hacer un proyecto De crear una empresa Y pues les gustó No, está Muy profesional Invita a tu cuate Hay que darle el crédito Porque lo que vaya a hacer Lo hace muy bien Muy bien Fíjate Está Capcioso Muy profesional Muy bien Bueno Pues Arturo ¿De qué nos vas a platicar? Yo voy a hablar del tema De la realidad virtual Ajá Y cómo está Evolucionando la tecnología En qué En qué campo Se podría utilizar Y los avances Que llevamos hasta ahorita Perfecto Te escuchamos Perfecto Se puede definir La realidad virtual Como un entorno virtual Creado por un sistema Para generar un mundo artificial Donde el usuario Pueda interaccionar Sintiéndose como parte Del mismo Para poder entrar A ese mundo Se precisan de gafas O visores de realidad virtual Siendo los más conocidos Los Oculus Rift HTC Vive O Playstation VR Pero sin olvidar Visores más sencillos Como Samsung Gear VR Que son los que parecen Como unos gogles El de Hawaii VR O los más simples De Google Carbon Board El invento Del estereoscopio Aunque en los más cercanos De los años 60's Tuvimos el interesante invento De Corneo Y Brian Deje Les explico Los avances Que tenemos hasta ahorita En partes del mundo Como lo es China Y Japón Como se lo podrán imaginar Ya está muchísimo Más adelantado Aquí Hemos visto O podemos ver aquí En Nuevo Laredo Voy a ir a ver una película En 3D Allá En China O Japón Puedes ir a ver una película De 9D Te sientas Como En Como en una silla Que se puede mover 360 grados Tienes puesto Aparte Unos gogles Que son de realidad virtual Y Puedes oler Si está lloviendo Te cae la lluvia Puedes interaccionar Con las cosas Que estás viendo Es Otra cosa Pero La realidad virtual Al menos con estos últimos tiempos Ha estado más centrada En el entretenimiento En concreto Con los videojuegos A lo que Es como entretenimiento Playstation ya lo sacó Ver películas Pero Tiene muchísimos otros usos Puede estar en el entorno militar Como simuladores de vuelo O terrestres Lo podríamos utilizar Otro ejemplo Sería la educación Para la simulación De actividades A la salud Para poder ayudar A personas Incluso Lo podemos utilizar Al mundo de los deportes O al propio cine Como les estaba Contando No obstante Se espera Que para el 2020 El negocio De la realidad virtual Mueva alrededor De 300 mil millones De dólares Y que todo Lo que nos rodee De una forma u otra Pueda tener cierta relación Con este apasionante mundo De la realidad virtual La realidad virtual Es por lo general Un entorno virtual Generado por una computadora O sistema Con el objetivo De crear un mundo artificial En el cual El usuario Tiene la impresión De estar Y la habilidad De navegar Y manipular objetos Voy a dar una breve Línea de tiempo De como Fueron avanzando Los pequeños escalones Para llegar A la realidad virtual Como la tenemos Ahorita Y Cuáles fueron Los primeros pasos Y como Llegamos hasta ahorita Todo empezó En 1838 Con Charles Whitstone Que fue el que inventó El estereoscopio Que eran Pinturas Posicionadas En cierta forma Que por medio De unos gogles Se veían Como lo que ahorita Podemos hacer Con el celular Que son las Fotos panorámicas En 1838 Ya se estaban Haciendo las fotos Panorámicas Pero con pinturas Y con ayuda Del posicionamiento Angular De las gafas En 1929 Casi Un poquito Más de 100 años Después del estereoscopio Edward Link Crea El primer Simulador De vuelo En 1950 Morton Hayling Inventa El sensorama En 1961 Los que mencionaba Ahorita Corneo Y Brian Construyen Lo que parece Ser el primer Casco De realidad Virtual En 1965 Ivan Sutherland Describe En un artículo Que fue por primera vez No nada más El hecho De ya tener El objeto Sino Ya se plantó En sí El concepto De la realidad Virtual En un artículo Que él publicó En 1965 Que se llamaba Ultimate Display En 1968 Tres años después Sutherland Y Bob Sproul Crean el primer Casco De realidad Virtual Conectado A una computadora Llamada Sword Of The Moles En 1991 Ya más cerquita A cuando Estamos ahorita Aparecen Las primeras Máquinas De realidad Virtual Para arcade En 1993 Sega Para los que Llegaron a jugar Playstation 1 Anuncia Sus lentes De realidad Virtual Para los cuales Nunca Pasaron De prototipo Pero sin embargo Ya se había Estipulado La idea De crear Las Las gafas De realidad Virtual En 1995 Nintendo Virtual Boy O VR 32 SEO Pero fracasan En ventas En 1995 Salió Al mercado A diferencia De 1993 Con Sega En 2003 Second Life Se crea El famoso Mundo Virtual Second Life Ya Ya estipulado Se usó Ya fue cuando Empezó a agarrar Más auge La gente Ya Se favoreció Ya les gustó Les pareció buena La idea Y el avance En el 2004 Google Compra Earthview Para crear Google Earth La representación 3D De la tierra Lo que ahorita Ya tomamos Muy cotidiano El checar Google Maps Pero fue un Enorme salto Para la tecnología Y para Para esto De la realidad Virtual Es una cosa Impresionante Ahorita ya lo vemos Cotidiano Pero el hecho De puedes estar Básicamente En donde tú quieras Está en 3D Ves las casas Los carros Te puedes mover Es una Cosa impresionante 2012 Oculus Presenta su propuesta Para un sistema De realidad virtual Para juegos llamados Oculus Rift En la página Kickstarter Ellos fueron los primeros En entrarle De lleno Al concepto De realidad virtual A como la conocemos Ahora Que son las gafas Y parecer que estás Como en un En un lugar En el cual no estás Y puedas interaccionar Con cosas Que no están ahí Realmente Marzo 2014 Dos años después Sony Lanza el proyecto Morpheus VR Para Playstation Igual la idea De las puras gafas Ahorita digo eso Para que noten La diferencia Al 9 Ahorita les cuento En abril 2014 Nada más Meses después Facebook Adquiere Oculus Por 2 mil millones De dólares Junio 2014 Google Anuncia El cardboard En Google Que son unos lentes Que se supone Que están hechos De cardboard Que es como La El material duro De las cajas Que es café Y por último En esta línea Del tiempo Que es ahorita Lo que Está en la boca De todos Salió en marzo 2015 Que es el HTC Y el Valve Se unen Y anuncian Su casco HTC Vive Estos Estos Ya los Hemos estado Viendo Mucho En los Comerciales Empezó Con unos Clips De 15 Minutos 10 Minutos Porque un clip En realidad Virtual De 15 Minutos Se tarda Meses En hacer Y Un clip Que salió Que era De 15 Minutos Y tomaba Todo lugar En un carro Y tú eres El copiloto Te pones Los lentes Tú eres El copiloto Y está El señor Manejando Y tiene su hija Atrás Y los 15 Minutos Se trata De cómo Van cambiando Su forma De ser Con uno Y el otro Porque la niña Detrás va creciendo Y en el video Estás tú Adentro del carro Volteas a la izquierda Y ves al señor Volteas para atrás Y la niña Tiene como dos años Y luego El que está En la realidad virtual Voltea a ver Y puedes ver Hacia la calle Cómo van pasando Los cactuses Porque están Como en un highway Y Todos Se Se Cuatraplejaron Todos No sé Cómo se podría decir Fue un Enorme cambio A lo que teníamos Ahorita Si de por sí Ya estábamos Muy avanzados Con la tecnología Con los juegos Que ya los puedes jugar En línea Cosas así Sale luego esto De que básicamente El señor estaba en el carro Y eso fue Y eso fue cuando ya Todos Lo pusieron En el spotlight Algunas aplicaciones De la realidad virtual Que son muchísimas Muchos Piensan que es nada más Como para videojuegos Pero Tiene un uso militar Como de simulaciones De vuelo Campo de batalla Vehículos Las simulaciones de vuelo Como vimos Ya estaban desde hace mucho El campo de batalla Esa es una de las Que les quería mencionar Que es 9D Te venden como una Plataforma giratoria Donde puedes estar Caminando Con los lentes puestos Y con una pistola Que obviamente Es de mentiras Pero Te ponen las gafas Y en serio Tienes que hacer El movimiento de correr Para que corras en el juego Y tienes unos sensores Puestos Y te disparan Y te manda O sea te duele Está Fuera de este mundo Y lo pueden utilizar Para entrenar a soldados Para aprender a manejar Vehículos Sin la necesidad De subirse al vehículo Sin tener Ese peligro De que pase algo Porque Lo está simulando Nada más Pero está realista Totalmente En la educación También se puede utilizar Se utiliza mucho Para el estudio De la astronomía Y la simulación De diferentes actividades Para la salud Ni hablar La simulación humana Simulación de cirugías Realidad virtual Para trastorno Por estrés Postraumático Autismo Y otras En este campo De la salud Hace dos Tres días Me salió en reddit Una página Que te publica Cosas nuevas Que estaban Utilizando la realidad Virtual Para prepararse Para una cirugía Que iban a hacer Pero sin embargo No podían tener Al paciente Ahí con ellos Así que Le tomaron Las tomografías Todo lo necesario Para que El doctor Supiera Que tenía que hacer Se las mandaron Se digitalizaron Y se puso Y se puso Las gafas Y pudo Básicamente Ver al paciente En realidad virtual Hacer la operación Como la haría Si estuviera ahí Lo volvió a mandar Y la gente En donde estaba El paciente Vio exactamente Cómo se hacía La operación Y pues Se prepararon Muy bien Sin la necesidad De él estar Se utiliza mucho También para La ingeniería Realidad virtual Para sus diseños Construcción de edificios Autos Y demás Para los deportes Simulaciones de Performance Equipos de manejo Y la experiencia De la audiencia Como les dije Que lo que se está Utilizando muchísimo más Del cine De este 9D Que les cuento De los juegos Han salido También muchos juegos Como de terror De miedo Con estos Con estos lentes 4D O de realidad virtual Donde Te los pones Y estás en una Casa embrujada Y tienes que caminar Y tomar decisiones Y irte para aquí O para allá Y salen Y te asustan O sea Muy real Hay muchos videos En línea De gente Que hace muchísimo ruido Se asustan Gritan Y todo Está muy real Para la ciencia Uso de la realidad virtual Para investigaciones En los campos De física Química Biología Medicina Astronomía Ingeniería Tiene muchísimas Aplicaciones Para esto De la ciencia Se utiliza La química Y la biología Porque pueden hacer Simulaciones Tienen una simulación Que se llama MER VR De medicina Realidad virtual Y es una clase De anatomía La bajas Es como una aplicación Para con esos lentes Y tienes al cuerpo humano ahí Si quieres ver los huesos Le picas ahí En la configuración Y te sale así Como si lo estuvieras Viendo así Enfrente de ti Un cuerpo Con absolutamente Todos los huesos Le haces así Con la mano En el hueso Te dice Cómo se llama Por qué se llama O sea Muy muy bien No me lo imagino Para la educación Como les digo Aprenderían Maravillosamente Y por último Y muy importante El marketing Empresas como Topshop John Lewis Y Thomas Cook Han utilizado Realidad virtual En su marketing Y Como les mencioné El mercado De la realidad Virtual Valdría Para el 2020 Como 3 mil millones De dólares Aproximado Y Ese Es el tema Del día de hoy A mí me interesa Mucho Porque Mucha gente Nunca Se llevó A imaginar esto Ahorita también En esta misma En esta misma página Me salen exactamente Cómo se llaman Las aplicaciones Que puedes utilizar Hay una que se llama iSIM Medical Training Se utiliza Y ya lo están Utilizando en universidades Para las que están estudiando Para ser oftalmólogos Y en la aplicación Sale así una persona Como Y te dice Qué operación Tendrías que realizarle Y ves absolutamente Todas las partes del cuerpo Puedes practicar Obviamente Sin el peligro De que Pueda suceder algo También se utiliza Para la simulación De la anatomía Muchísimas cosas Yo ahorita estoy Pues muy feliz Y me siento Se podría decir Que suertudo De que Esté vivo En esta época Me da mucha emoción Ver cómo va a estar Emocionando Y si nos fijamos En la misma línea Del tiempo que les mencioné Como De 1800 Se brincó a 1900 Pero luego ya se fue Poco en poco Y luego ya fue de meses O sea Esto es exponencial No me imagino Cómo va a estar En dos años Quiero Quiero ver Cómo Cómo avanza Espero que les haya gustado Mucho mi tema Si tienen alguna pregunta Algo que quieran Agregar Estaría Bienvenido Muy bien Muy bien Arturo Fíjate que Excelentísimo tema Te comparto Que Estando Allá en Houston Tus primos Con el que estuviste Allá en la escuela Compró una televisión De esas ovaladas Bueno De esas cóncavas Las que dan vuelta Muy grande Y Uno de estas consolas De juegos Con estos famosos Lentes De realidad virtual Me los puso Y estás bajando En una jaula Al agua Y estás viendo Cómo Estás adentro De una Caverna Por decir Porque se ven Las piedras Se ven las paredes Pero luego Se ven los peces Que están ahí Alrededor tuyo Y conforme tú Volteas Es como si estuvieras En la jaula Amén de decirte Que después de 15 minutos Te provoca Náusea Porque no estás Acostumbrado Y te mueves De acuerdo Al juego Esa es una experiencia Así rápida Con algo que es Básico Como dices tú Vi El programa De Mac Con las iPads Para las escuelas Lo que tú Estás contando Y viene el software Para química En donde los muchachos Con los lentes Viendo el iPad Ven en el aire Como si fuera Un holograma El elemento químico Y lo pueden manipular Con las manos Le dan vuelta Pueden ver Los cambios En los átomos Y su valor Químico Y todo eso Y obvio Mucho más dinámico Mucho más dinámico Los muchachos Aprenden Obviamente Con muchísima Más facilidad Y el software Que estás mencionando Tú de medicina Yo pensé Que era algo Extradedicado A médicos O estudiantes De medicina No Está a nivel De las escuelas En donde los muchachos Van y como dices tú Le pican Para ver Las redes De donde está Toda Las venas Y se ven Las que suben Y bajan Las que llevan oxígeno Y las que van Para los pulmones Y todo eso Ves los huesos Y como dices Tú le picas Y te dicen Cómo se llama Qué tan largo es Que todo eso Haces cortes Para ver cómo son Por adentro Nomás imagínate Hace 30 años Cómo podía un profesor Enseñarle esto A sus alumnos Cuando ahora Con este software Pues haces movimientos Del cuerpo Internamente No lo ves En un dibujo Sino lo estás viendo Moviéndose Las cosas que vemos En las series de televisión Como Cómo se llama Bones Esta serie De los que Investigan La forense Muy bueno Bones Ellos tienen un software O la chinita O la oriental Tiene un software En la computadora Que con las manos Mueve todo Y va y viene Y dónde fue el golpe Y todo Y dice uno Qué bárbaros Qué creativos Los escritores No Sí existe Pero también Ahorita como tú hablabas Bien repito Cuando veíamos Iron Man También Cuando tiene Las cosas que mueve Así en el aire Pues eso ya Cuando está creando Su traje Hay muchas cosas Te la bañaste Con el tema de hoy La señora Celide Ahorita está esperando Para comentarte Algo Que me gusta mucho Que estén Conectados ahí Juventus Y la señora Celide Con el futuro Hoy La del futuro La del futuro Usted es la señora Del futuro Porque nuestra niña Del futuro Es esta Azucena Y usted es la señora Del futuro Porque yo vivo En el futuro Muy bien Pues yo aquí La estoy viendo A ver señor Jorge Póngale un Ya empezó El cangrejito Playero Vamos al corte No te vayas Arturo Para que te despidas Ahorita que regresemos No se vayan Esto es radio de noche Te habló Te habló la señora Chávez Dice que la capirotada No es de sobras Y a que Chávez La señora Chávez Que lo más importante Y la clave De todo eso Es para pobres Es de puras sobras Que doren el pan Que doren el pan Que lo que tú has visto En los comercios Probablemente es porque Nada más lo bañan Pero no lo doran Y te manda saludo De la señora Chávez Esto ya es acoso Para un servidor Dice No son sobras Dice el ingeniero Guillermo Castaño Reportándome desde Matthew, Missouri Con las pizzas Para San Antonio ¿Cuánto dinero llevas Juntado para el Junior? Y no No comí meatloaf Porque dices Que son sobras El meatloaf Es sobras De las hamburguesas De los restaurantes Buenas noches Vamos al corte No se vayan Vamos a un corte Y regresamos Estéreo 91 91.3 Una buena costumbre En radio XHNOE FM 91.3 Estéreo 91 Con 50.000 watts De potencia Desde Venustiano Carranza Número 3151 Colonia Juárez Nuevo Laredo Tamaulipas 91.3 Estéreo 91 Nuevo Laredo Tamaulipas Emisora afiliada A la Cámara Nacional De la Industria De la Radio Y Televisión Estéreo 91 Una buena costumbre En radio En todo lugar Y a todo momento Las noticias Más importantes Están a tu alcance En PrimeraHora.com.mx Visítanos desde tu celular iPad O computadora Y mantente bien informado Con PrimeraHora.com.mx Con impactantes Galerías fotográficas Y de video Y los columnistas Más destacados De la región En todo lugar Y a todo momento PrimeraHora.com.mx El portal de noticias De tu periódico Primera Hora Cirque du Soleil Te invita a sumergirte En el mundo De los insectos Junto a la alegría Y las maravillas Obo Del 22 al 26 de marzo En el Laredo Energy Arena Boletos para niños Comenzando en 25 dólares En Cirque du Soleil Antes de prender un globo De cantoya O arrojar una colilla Al bosque Piénsalo dos veces El 99% De los incendios forestales Son causados Por descuidos humanos Ayuda a prevenirlos No quemes basura No dejes encendidas Fogatas Brazas O cigarros En bosques y selvas O cerca de ellos Si detectas Un incendio forestal Da aviso Inmediatamente A las autoridades Llama al 01800 4623 6346 Comisión Nacional Forestal Semarnat La Constitución Mexicana Cumple 100 años La Carta Magna Propone el diseño Institucional de México El proyecto de país Y el modelo de nación Que queremos Comienza en la Constitución En los últimos años Los mexicanos Iniciamos una transformación Profunda Aprobamos grandes reformas Para impulsar Nuestro desarrollo Implementar las demandas Respetar la legalidad Con la Constitución Trabajamos unidos Por el bien Y la prosperidad De México Cámara de Diputados 63ª Legislatura México y la Suprema Corte Festejan el Bicentenario Del natalicio De Mariano Otero Mestas Impulsor del juicio De amparo Mariano Otero Jaliciense ilustre Jurista Diplomático Político Y visionario De la República Nos dejó Un gran legado La defensa Del territorio Soberanía nacional Y de los derechos humanos La libertad De expresión Y la división De poderes Suprema Corte De Justicia De la Nación Salvaguarda De tus derechos Regresamos 7309A Entre Aquiles Cerdán Y Lerdo De Tejada De lunes a sábado De 7.30 de la mañana A 2 de la tarde También tenemos servicio A domicilio Marca al 714-2039 Taquitos mañaneros Y buenos desayunos En el milagrito En el milagrito desayunos Recuérdalo Comunícate y participa Al 715-1111 En Nuevo Laredo En Laredo, Texas Al 956-568-6642 Correo electrónico Radio y TV Arroba Arcanaza punto com Al Twitter Arroba Arcanaza Al Facebook De Arcanaza Internacional En TuneIn Arcanaza Nuestras páginas www.arcanaza.com Y xhnoe.com Gracias Estamos de regreso Radio de Lonche No, no es cierto Radio de Noche Y gracias Patita Eres la única La capirotada Era un plato típico De la gastronomía española Elaborado con diferentes ingredientes Puestos en capas Era un plato Que se comía En diferentes estamentos De la sociedad española Del siglo XVII De gente humilde A la que se incluía Probablemente Menos carne Y queso Hasta los cortesanos Más pudientes ¿Qué ovole? Don Arturo Sigue diciendo usted Que es de sobras Si no son sobras Son sobras Todo lo que sobra Del refrigerador Así debe ser su caldo Bueno, vamos a ver Vamos a darles tiempo Porque Arturo ya se va ¿Tiene usted algo Que comentarle, Arturo? No, puede irse Y puede escucharnos Porque lo que él dijo O sea, sí, no se vale ¿Verdad? Pero bueno Vamos a dejarlo que se vaya Porque es un chico estudioso Tiene justificación A ver si nos justificamos Todos los que estudiamos Señora, cállese Porque usted tiene Toda la semana afuera Todos los que no estudiamos Señora, usted tiene Toda la semana afuera Por eso, señor Dije porque así Justificamos a todos Los que estudiamos Usted no tiene No tiene necesidad De justificación, señora Usted puede hacer Lo que se le dé Hijo, señor Arturo Se acaba de Ganar el medio don Pero nada más Está bien Porque un viejo Con don Se oye gacho Nada más va a ser The Artur Con eso me basta Y sobra, señora Porque con que yo sepa Quién soy Eso es todo, señor Finalmente aprendió Cuetes Arturo, pues excelente Excelente el tema De veras Muy, muy ad hoc Por los tiempos Que estamos viviendo Ahí te encargo Síguele la huella Por favor A la realidad virtual Y te encargo El tema de los hologramas También Creo que Hay un ejercicio Déjeme pedirle algo Arturo Que busque, por favor Señora Selly Mande Arturito Está en una llamada Espérenos poquitito Tres minutos Pero Ok, siga Sí, sí, verdad O sea, ¿por qué Mix hace eso, señor? Mix es otra persona Que puede hacer Ahí le pasas el recado Ahí le pasas el recado Mix, anótalo Bueno, mientras se pelean Oh Discuten Y averiguan Voy a invitarlos ¿A dónde? Nos habló nuestra amiga Sonia González Dice que están todos invitados A una Jamaica De veras Sabrosísima agua de sabor Es el domingo Abril 2 Y están rifando un carro Grand Prix Y varias cositas Un viaje Ya tenemos boletos Sí Le compramos boletos al señor sobrino Ah, ok Para esa misma Es la misma Jamaica Así es Muy bien Es la Jamaica de San Luis Rey Ajá La iglesia de San Luis Rey Pero el señor sobrino Es el 2 de abril El señor sobrino Se comprometió De que si nos sacamos La camioneta Nos la cambia Por una Ford F-150 Así es Pues sí Porque el Equinox Bueno, entonces Ya no comprará Para ganarlo A nosotros No, a mí no importa Entonces Es 3502 Sanders Es abril 2 Muchas gracias Gracias Maggie Después les recordamos Este Abril 2 No voy a estar muy cansada Sí, 2 de abril Es domingo Porque abril 1 Voy a ir a la marcha De César Chávez, señor Ajá ¿Cómo no les dice Que tiene sueño Que está muy cansada Que se desveló Pero ahí me pagan Pero mira Ah No Ya quedó clarísimo eso Gracias, señor Muy bien Ahí me pagan Muy bien ¿Qué más, Maggie? Este No, pues ya no me dejaron sin hablar Bueno, un saludo a Sonia González Ahí estaremos Te quedaste ese estupefacto Y si no, pues ya tenemos boletitos Esta iglesia es Es que nos vemos a las diez y media Cuando vaya por el bar ¿De qué denominación es esta iglesia? Católica Muy bien Así es Así se dice denominación San Luis Rey Church Oiga, ya le hable yo lo que le hicieron a los testigos de Jehová ¿En dónde? Híjoles, mano Después de que me traes los chismes Bueno Me los traes mal Me da la nota y no me la da completa ¿Fue en Rusia? Y luego no me dice cuál es la fuente Dice Patita que es en Rusia Ah, en Rusia No me grites En Rusia Ya, señora, ni yo lo oí Como que no me grites Qué bárbaro Oye, anda usted señora Como esto es este Como un oído Es un sentido Oye, estoy como los carritos de por un guato Patita Excelente Patita Me vuelve el alma al cuerpo Con esta investigación Y como siempre Pero fíjese, no es lo mismo ser humilde que pobre Discúlpeme Claro que no ¿Quién dijo que había diferencia? Humilde en nombre de corazón Sí Y pobre es otra cosa Y usted dijo que era para pobres Es para pobres y de gente humilde Y Pati dijo que era humilde Es diferente Yo le puedo decir Sí, señora Georgie Mira, ahí te va una definición con ejemplos Ajá Pobre la capirotada Gracias, señor Georgie Es usted Eficaz Preciso, conciso Preciso, eficaz Y macizo Ok Ya colgó la llamadita Aquí está Ya acabó la llamadita Ok, ya me escucha Y no me escuchó lo que le dije Señor, me da dos minutos, por favor Le voy a dar tres y me espera Ok Usted espéreme a mí Porque déjeme decirle a Arturo Antes de que se vaya Tengo un recado importante Si nos puede, Arturo, cinco minutos Y decirle que bien lo de la realidad virtual Arturo, te encargo lo del holograma Ahora sí, señora ¿Qué tienes que decirle? Todo viene relacionado con lo mismo Eh, chécate el qué relación tiene con la física cuántica Ok, todo lo que es la realidad virtual ¿Por qué? Porque la física cuántica es precisamente en cómo nosotros creamos nuestra realidad Entonces, si Arturo nos da la parte de cómo se ha aplicado la física cuántica En esto de los hologramas Va a ser más fácil que la gente nos entienda Por qué es tan fácil crear la realidad De acuerdo a nuestros pensamientos Y por qué nuestros pensamientos cambian nuestro exterior, señor Y nuestro entorno Pero Arturo nos lo va a platicar Porque sin querer lo está haciendo Really? Really Muy bien Perfecto A ver si conocen esta voz Si yo muero primero Es tu prometedad Esther Tovar Del bolero feeling La dama del bolero En una transmisión de un teléfono celular en un micrófono ambiental Pero es, como dice el señor Georgie El bolero feeling Esther Tovar Desde el mayoral todavía tienen chance de arrancarse Hasta las 2 de la mañana Se acaba a las 2 de la mañana Muy bien Oye, Arturo, excelente tema Como puedes ver Y ya tienes tarea Te lo agradecemos mucho Y te vemos el lunes Perfecto Me parece muy bien Yo investigo los temas que me dieron Para ver si los podemos tocar el lunes Muchísimas gracias por escucharme Qué bueno que les gustó el tema Muy interesante Me da mucho gusto estar aquí con ustedes Gracias por recibirme aquí En el hogar que es Radio de Noche Me despido Yo, Arturo Castro Hinojosa, un servidor Y nos vemos nuevamente Si Dios quiere, el lunes Gracias, Arturo Saludos a ¿Cómo se llama? A Kayaki A Kayaki Excelente De ver lo mejor que hemos visto este año Saludos allá para ellos Y los esperamos el lunes Gracias Gracias Señora Celide Háblele ¿Por qué no la echa al aire la llamada? ¿Esas son las mejores? Bueno, sí Esto hubiera sido excelente llamada, señor Para al aire Pero no estamos en horario Ah, bueno Háblenos a las 12 Al 956 568 6642 Triple X ¿Tú nos ibas a decir algo, Rosy? ¿Ahorita o se te olvidó? No, pero cambiamos de tema Te estaba diciendo de humilde Humilde La palabra humilde Tiene dos significados Ajá Es Una persona de escasos recursos Es humilde Y una persona de noble corazón Es humilde Estoy de acuerdo contigo Depende de cómo va Pero la capirotada es para pobres No Hacer una buena capirotada Es muy caro Tienes que comprar muchas cosas Pero como lo hacen Pero como nos lo dijo aquí Pati Echale menos carne Más queso Y más mezcla, maestro Y se escapirotada Pobres Oye, qué temazo Eras, hombre Pues mire, señor Arturo La verdad es que Todo esto Todos sabemos ¿Verdad? Que la tecnología En términos generales Está Digamos que Copiada No es la palabra que quiero copiada Pero ahorita Mi cerebro está No da para más Algo así por el estilo Anda adormecida No, fíjese que Usted no, el cerebro Su color rojo Me lastima Ay, Rosy, qué hermosa Por favor, Rosy, gracias Es que La gente no lo está viendo Pero Arturo me tiene Una lámpara encima Para que sepa Que diga la verdad Así como Para que declare De esos que Para que diga siempre La verdad Sí, no, no No es justo Es Si soy conejo Rosy, abusan de ti Rosy, de veras No, Rosy, eres un amor Muchísimas gracias Porque Arturo me tiene Sí, no, ya O sea, ya estoy así Como que lampareada Y ya estoy como sonámbula A mí se me hace que tiene Un efecto así sonambulístico Una cosa Claro Gracias, Rosy Ya ves, señor Arturo No, yo veo Yo veo A ver, señora ¿Qué se le había ocurrido a usted? Mire, son varias cositas Que he estado aquí anotando Primero y antes de que se me olvide Déjeme decirle Ajá Que estoy feliz Ahora más que nunca De ser chilanga De veras Claro En el cuentito De Anita Dijo Que el chilango Ajá Es lo mejor Que hay sobre esta tierra Y hasta vea Nada más Venimos de toda una historia Así es que Ahí para que sepan De dónde viene el chilango ¿Ok? Ok Es la una de las cosas La otra es que bueno Arturo tocó un tema Que durante mucho tiempo Hemos tratado de tocar aquí Tanto Anita Como yo De lo que es Que las personas Podemos creer Nuestra realidad Pero se van al lado esotérico Pero cuando un joven Como Arturo Habla de la realidad virtual De las nueve dimensiones Y de lo que se puede hacer En tecnología En educación Y etcétera Etcétera Entonces como que Es más fácil Que la gente empiece A ver y aterrizar De que Ah pues lo puedo hacer A través de una computadora Lo puede hacer A través de una computadora Porque el cerebro Tiene la capacidad De construirlo De lo contrario No lo podría hacer Así es que Esta realidad virtual Es exactamente Lo que el ser humano Puede hacer A través de la concentración A través de la visualización Y a través de Enfocarse En sus objetivos En sus metas O en lo que quiere hacer Y eso es algo Que explicó La física cuántica Hace muchísimo tiempo Y habla precisamente De lo que son Los hologramas Pero no quiero internarme En ese tema Porque me encantó Que Arturo Lo tocara señor Y yo lo único Que voy a hacer Es seguir poniendo El dedo Para dirigir A través de Juventus Esa conversación Que llegue A más personas Sobre todo A los chicos Que están cambiando Nuestro mundo A mí me encantó El tema De veras Te digo que Encantado Sí Todavía estoy encantado Voy a necesitar Que me desencanten Porque la verdad Como les digo Yo le Le di una tanteada Esto que podríamos decir Que es de juego Las consolas estas Que venden Para las casas Pero no quiero O no puedo Imaginarme Estas Nueve dimensiones Que se usan En Japón No sé si vieron Seguido Lo ponen En el Facebook Cuando están Cuando están En el En el En el En el De básquetbol De una escuela Y que sale Una ballena Y Esos son hologramas Bueno La realidad De que crea Que puede crear El ser humano Es precisamente Lo mismo Que es un holograma Si usted entiende Cómo funciona Un holograma Usted va a poder Entender Lo que explica La física cuántica Que es capaz De hacer El cerebro El cerebro O la Digamos Que los La energía atómica Cuando los átomos Pueden ser O partículas U ondas Cuando la gente Entiende ese nivel De que a través De la visión Uno puede cambiar Las ondas Y convertirlas En partículas Y hacerlas Reales O hacerlas Ondas Que es la parte Esta de la cuestión Del holograma Que uno puede hacer Lo que quiera Y transportarlo Hacia donde quiera Señor Ese sonidito Es para usted Muchas gracias Entonces yo creo Que va a ser Más fácil Señor Llegar a las personas Para explicarles Después de muchísimo Tiempo Porque Esto de la realidad Virtual Antes de ser Tecnología Era una realidad Que la gente Lo manejaba En el Modo esotérico En la cuestión Interna O de meditación Y visualización Bueno pues ahora Lo están viendo A través de la tecnología Porque lo pudieron Convertir En esa Realidad Virtual Tecnológica Por decirlo De alguna manera Pero además Señor Bueno Este Yo le decía Que soy la señora Del futuro Pero voy a tenerme Que cambiar Porque de veras Nuestra amiga De Del otro lado Del mundo Es la mujer Del futuro Nuestra niña Nuestra niña Del futuro Y usted es la señora Del futuro Pues no Lo que pasa es que yo vivo En el futuro Pero es tu futuro Hoy Sí Algo vamos a tener Que hacer El próximo Veintinueve De marzo Señor Vamos a dar Una plática En el SAC Sobre Adolescentes En riesgo Y queremos Invitar a la Comunidad Del distrito Escolar Del UISD Que asistan A las seis De la tarde Va a empezar A las seis De la tarde Va a estar Con nosotros Gente Del consulado Que también Está tratando Estos temas Y quiero explicar Un poquito Lo que significa Adolescentes En riesgo Porque cuando Les decimos O los papás Leen un tema De adolescentes En riesgo Pues creen Que nada más Son aquellos Adolescentes Que están En áreas Donde existe La drogadicción El alcohol Etcétera Etcétera Y no La realidad Es que todos Nuestros adolescentes A partir de los Diez años En adelante Están en riesgo En riesgo Porque tienen Un crecimiento Hormonal Que hace Que se Separen Un poquito De su Realidad O de su Personalidad Y empiecen Muchísimas crisis Con los papás Y que los papás No sepan Qué hacer Con los jóvenes Nos hemos encontrado Que hay muchos papás Que dicen Que es mejor Dejarlo Si se quiere Ir Que se vaya Si se quiere Salir Que se salga Si quiere Andar con Esos amigos Que ande Porque no saben Cómo tener autoridad Con un adolescente No es que no sepamos Señor Porque también Usted pasó Por ahí Todos hemos pasado Los que estamos Presentes como papás De adolescentes Y no es nada fácil Tener hijos Adolescentes Es una etapa Bastante dura Entonces bueno Los invitamos A esa conferencia El día Veintinueve De marzo A las cinco Y media Para que puedan Registrarse En el SAC Que es el Cómo se llama El complejo De No sé cómo se dice En español El SAC Pero es el Student Activity Center Del UISD Allá para Este La 359 Actividades Estudiantiles Exactamente Es más fácil Un buen La pulga Exacto O sea No lo sé decir En español Qué bárbara ¿Por qué dije Una cosa tan Tan bizarra Tan sencilla De verdad Tan bizarra Señor O sea No sé hablar inglés Bien Y ahora resulta Que no puedo decirlo En español Se le está olvidando El español Oh my goodness Eso le pasa A todo el mundo Ahí sí es Es increíble Tanto que debían aquí Bueno señora Eso es porque El cerebro está Haciendo la transformación Efectivamente Ya me explicaron eso Que Parte de mi resistencia Señor Es porque El español Que manejo Es un español Que no es Del común No es del común Entonces El nivel Del habla Pues hace Que exija Que el nivel Del inglés Sea alto Y pues Ese nivel De inglés No lo tiene Toda la gente Con la que usted Conversa No, no A mí no me eche la culpa Yo converso Con otro tipo de gente Sí, ya sé señor Pero Usted ya está en la humildad Yo acá Usted ya está llegando A la humildad Usted dice que no Que se le está olvidando El lenguaje humilde Y señora No, no, no señor La humildad es de corazón Lo acaba de decir Acá Nuestra amiga Una cosa es que Rosy Una cosa es que Rosy lo diga Y otra cosa es que Yo le crea Ah bueno Ok No puede creer Lo que se le dé la gana Porque esto es realidad virtual Oiga Y la otra Antes de continuar Con el tema Nada más entre comillas Déjeme decirle Que este Ya vamos a tener El nivel de doctorado Señor No Para que Usted me haga favor De Dirigirse a mí De la manera correcta Me trata con más respeto Me dé mi espacio Como debe de ser Porque ya Estos niveles señor Ya no nos podemos Jodear con cualquiera Ok Menos vas a aprender Mi amigo Se va a brincar Del español al francés Porque el inglés Claro que no Va a quedar corto No que ver Lo mal es que No sé qué español Voy a tener que hablar Pero bueno señor Nada más para darle Usted que le molesta Un poquito Mi preparación Académica Porque no tengo El tiempo suficiente Para meterme A los programas Hasta las 11 de la noche Por ser una mujer Muy ocupada No Discúlpeme señora A mí lo que me molesta Es que siempre Está cansada Siempre tiene sueño No puede ir a ningún lado Pobre Georgie Está ya en los huesos De que no hay quien A mí no me metí Muy bien Por favor Por favor Ya bastante tiene Ya bastante tiene Con aguantarme Mira ya bastante Tengo con la capirotada Que es de pobres Pero en cambio Señora Le mueven tantito Ahí Oh claro A Bronzeville A donde sea A marchar Por unos centavos Y ahora al doctorado Y ahora al doctorado Pues gracias a sus centavos Su servidor Como Ahora si son tiempos Muy difíciles Bueno Pues a pegarle A los chapulines Bueno ni modo Si le voy a entrar A la capirotada Vamos a mandar saludos A ver vamos Saludos A Javier Gutiérrez Saludos a todos Magnífico programa Aquí siempre fiel Como debe de ser Muchas gracias Excelente fin de semana Sergio Higadera Saludos desde Memphis Memphis A toda la familia Muchísimas gracias Tennessee ¿Por qué tenemos que viajar A esos lugares? Claro Saludos desde Monterrey ¿A quién? Especialmente A la señora Josefina Que es de su barrio Mira Mira se pone como Mar Bravo No sé qué Mar Bravo Mar Bravo A lo mejor es María No 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 A lo mejor es José Es como Popeye Es un marinero Y ahorita está el Mar Bravo Ah está Bravo Y a Ángeles Fernández Que muchísimas gracias Y muchísimos saludos ¿De dónde? Del Milagrito Ah gracias Del Milagrito ¿Cómo se dice Milagro Señor Georgie en inglés? Little Miracle The Little Miracle Así es ¿Puedo mandar un saludo también? Señor Usted puede mandar hasta dinero Me falta la familia Crespo Mis doctores Felicidades a los doctores El doctor Crespo me salvó la mano Y es urólogo Piensen lo que quieran Bueno señor La llamada de hace uno Perdón La salud de Georgie Señor Georgie Bueno ¿Ahora ya puedo? Sí Claro O les doy capilotada Oh Capilotada Muchas gracias Muy amables Nada más quiero mandar Hablando de Un saludo Y ya me acuerdo Dónde quedó el saludo Para mi tía justa señor Ese es albur Ese es albur Bueno Es este Justina Pero de cariño Es tía justa Ok Tía justa Sí Que dice que el problema está ATM Que no sé si sea una de esas máquinas Que dan dinero Esas son No señor Significa Antes, todavía Y mejor Ok Dice que está toda la conversación Y que manda muchos saludos Y felicitaciones Aquí a la señora Ceride Muy bien Muchísimas gracias Qué linda Muy bien A tole que A tole con el dedo Que saludes a Tony Tu fan A tu fan Ah perdón Es que no me acordaba Que ya tenemos apuntado Sí claro que sí Pero eso ya cuando me toque A mí mi segmento Con todo gusto A mis queridas amigas Y gente que Ah sí porque va a mandar Los besos No, no voy a ver Luego que tenga mi programa Yo los saludo Por lo pronto Este continuamos con el programa Muchas gracias Muchísimas gracias Hace rato la llamada Que tuvo a bien Mi compañera Norma Este Que entrara Ya está escuchándonos Norma Flores Excelente Compañera de trabajo Pero pues le decía Que la conversación No podía salir al aire Porque la forma en que Nos comunicamos Como estamos entre el nivel Del doctorado Maestría y humildad Es un poco florido Entonces Este pues acá la compañera Y yo pues chales O sea Usted podrá entender Que hablamos en alemán Practican una verba Muy florida Exactamente Porque hablamos en alemán Ah ok Pero nos están escuchando En el REC No me acuerdo Que REC es Pero es por allá Por el sur Chale ¿Quién dice chale? Sí Y otras tantas Y otras tantas cosas Rosy Que no te imaginas Ay Rosy Ah señor Disculpame Saludos Al REC Al REC De allá Del sur No me acuerdo Como se llama Que feita Pero nos están Escuchando ahorita Cosa que Muchas gracias Cosa que agradecemos Muchísimo En pantalla No tarda en aparecer El cangrejo playero Y Sí Y pues cosa que Nos da pena Pero bueno Hay que ir Hay kir Hay kir Como dicen los americanos El kir Magui No es esa carne Cruda con limón No es el capitán No es Captain Kirk Vamos Mix No sé si andes En aquel lugar En donde no puedes Mandar a nadie A hacer las cosas No aquí estoy Ah ok Muy bien Pues a la hora Que tú quieras Vámonos ¿Qué es eso Rosa Mix ¿Es algún tapete Para hacer yoga? Lo que quedó del sushi Así son De ese tamaño Son los sushis Es cartulina Para hacer flores Ya ves que es muy flexible Dijo Arturo Ya sabes que la maestra Trabaja de día y de noche Y en donde sea Y donde sea Muy bien Pues vamos Ballestra Muchas gracias Bye bye No se vayan Vamos a un corte Y regresamos Estéreo 91 Una buena costumbre en radio Estéreo 91 X H N O E FM 91.3 Estéreo 91 Con 50 mil watts de potencia Radio Desde Venustiano Carranza Número 3151 Colonia Juárez Nuevo Laredo Nuevo Laredo Tamaulitas Nuevo Laredo Tamaulitas Estéreo 91 Una buena costumbre en radio Polonia Juárez Emisora afiliada A la Cámara Nacional De la Industria De Radio y Televisión Estéreo Estéreo 91 La flauta que canta Y su homenaje A Pedro Infante En concierto Miércoles 29 de marzo Siete de la tarde Teatro Principal Del Centro Cultural Nuevo Laredo Elena Durán Una de las flautistas Más carismáticas En la escena De conciertos internacionales En vivo Celebrando Medio siglo De excelencia radiofónica En los dos Laredo Elena Durán La flauta Que canta Y su homenaje A Pedro Infante En concierto Miércoles 29 de marzo Siete de la tarde Teatro Principal Del Centro Cultural Nuevo Laredo Una invitación Del Patronato Cultural Nuevo Laredo Y Estéreo 91 Desde 1967 Una buena costumbre En radio Siga en sintonía De Estéreo 91 Para conocer Más detalles De cómo asistir Completamente gratis A este memorable Concierto de aniversario Cada día Todos construimos Un país mejor Ir de Toluca A la Ciudad de México Era un viaje pesado De horas Con la construcción Del Tren Interurbano México-Toluca Muy pronto En tan solo 39 minutos Vamos a unir A los municipios De Sinacantepec Toluca Metepec Y Lerma Con Santa Fe Y la Estación Observatorio De la Ciudad de México Beneficiando a miles Y miles de trabajadores www.gov.mx Diagonal SCT SCT Gobierno de la República Libertad Igualdad Justicia Democracia Y Soberanía Derechos Fundamentales Y Pilares Rectores Del País Que se plasmaron Hace 100 años En nuestra Constitución Política De 1917 Hoy El Banco de México Se suma A esta conmemoración Con la emisión De un billete De 100 pesos Y una moneda De 20 pesos En tus manos Está preservarlos Y hacerlos valer Más importante Y también lo es Para el doctor Oscar Crespo Especialista En neurología Para toda la familia Así es Porque tanto hombres Como mujeres Y niños Pueden tener Padecimientos Como infecciones Incontinencia Tumores Cálculos Piedras Enfermedades Del riñón Entre otros Somos expertos En cirugías Y tratamientos Para la salud Urológica Estamos ubicados En Maclovia Herrera Y Santos De Goyado Atendiendo Todos los días Las 24 horas Comunícate Al 867 713 0505 Doctor Oscar Crespo Urológico A ver Pilpis ¿Por qué mataste A tu mujer? Ah, pues anoche Que llego Me dice Jesús Mira nada más Cómo vienes Ah, ¿y a poco Nada más Por eso la mataste? Pues es que yo No me llamo Jesús Que no te confundan Somos la única Las ya de veras Ya estamos en el Norte Raza 8919 San Darío 956 568 872 Háblanos Y pasa por ellas 956 568 872 La única Las inconfundibles Recuérdalo Comunícate Y participa Al 715 1111 En Nuevo Laredo En Laredo, Texas Al 956 568 6642 Correo electrónico Radio y TV Arroba Arcanaza Punto com Al Twitter Arroba Arcanaza Al Facebook De Arcanaza Internacional En TuneIn Arcanaza Nuestras páginas www.arcanaza.com Y XHNOE Punto com Radio de Noche Radio de Noche Oh, 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 oh Ahora en abril son los exámenes STARS de los niños. Ya quedan bien poquititas semanas para que se preparen para ese examen. Sobre todo los chicos que van a graduar. Hay muchísimos muchachos que están a punto de graduar y no han pasado los exámenes STARS. Bueno, apúrense, pero señora, ¿cuándo empieza el doctorado? Ah, señor, ya, ya estamos en eso, ya entregamos las cartas, ya este... Que sea lo único que se entregue, por favor. Mis directoras de tesis de la maestría tuvieron a bien hacerme las recomendaciones correspondientes, pero ¿qué crees, señor? No sé cómo hacerle. Quiero que me ayude a solucionar esto y pues lo voy a tener que decir públicamente a ver si así no me golpean. Resulta que yo quiero estudiar el doctorado en neuropsicología, pero me tengo que ir a Puerto Rico. No, me diga, señora. No le gustaría que desde allá yo transmitiera. Pues, ¿cómo si no tienen allá en Puerto Rico? Las cascadas. Yo no sé ni cómo va a ser para hacer el doctorado allá si no tienen ni... Las R's que se les comen. No tienen ni luz. Andan sin luz, sí tienen problemas. No tiene usted la niña que quiere usted mucho. ¿Cuál niña? La que nos iba a hablar y dijo que no nos podía hablar porque no tenían luz. Lo que no tienen allá es hambre, señor, se comen las letras. Qué bárbaros. Bueno, espérense. Ahorita me contesta, señora. Vamos a pedirle a Patita, Patita, si nos hace el favor de contarnos el cuentito. Capirotada. No es cierto. Qué bárbara, de veras. Para salir de dudas, es una capirotada que... Ahorita vamos a ver, a ver si es cierto que es de sobras. No, señor. Ahí no hay nada que sobre. Es que escuché que, escuchamos, veníamos de un mandado y vimos que estaban hablando de capirotada. Sí. Entonces Jorge acaba de hacer una. Mira. Que lleva tortillas y leche. Tortillas. Sí. Le digo. Aparte del pan lleva tortillas y lleva leche. Mira. De varias leches. Nos han dado, por lo menos con esta, tres recetas diferentes. No, alguien dijo que llevaba tortilla en la parte de abajo. En la esta, mira. Para que no se pegue. Para que no se pegue. Ok. Y entonces... Y entonces... No, pero además... Esta lleva huevo también. Ah, esta lleva huevo. Para que amarre. Para que amarre. ¿Y tiene coco? No, porque asusta a los niños. Ah, qué bueno, porque el cuco nos asusta. Sí, el cuco asusta. Muchísimas gracias. Y, cole señora. Saludos a don Jorge Santana. Se aventó aquí la capirotada. Ahorita salimos de dudas y les damos el... Este, usted le va a dar una probada. Ahí está el señor Georgie. No, discúlpeme que aquí el que dice que son sobras es usted. Sí. Y esto es usted, la va a probar. Voy para allá, es más, que el público me siga con la capirotada. Patita, si nos hace el favor, señora, muchísimas gracias. Muy amable. Saludos a don Jorge. Qué bárbaro, qué timing tan perfecto, ¿eh? Y, Patita, ¿nos ayudas con el misterio de la noche? Muy bien. El misterio del día de hoy, este... Esa, lo cambiamos porque realmente estaba muy aburrida la... La... De veras, la leyenda. La leyenda, en serio. Sí, muy aburrida. No, no... Bueno, después nos buscas una sabrosona. Ok. Pero, pues, ahí les va hablando de huevos. Lo que pasa que... Espérate, Patita, no te enojes, Patita. Digo... Dale, porque vamos a comer capirotada. Ya trajeron capirotada, Patita. Serena. Y es la serena del grupo, ¿eh? Es la que no reacciona rápido, ¿eh? No, voy a... Voy a... Para que vean lo importante que es comer huevo. Ah. Ah, ok. Ok. Ok, muy bien. Adelante, Patita. Lo que pasa cuando usted come tres huevos enteros todos los días. Ya ve que en muchas ocasiones los médicos ahora les da por decir que el colesterol y que usted lo único que puede comer mínimo en la semana son tres yemas. O sea, tres huevitos enteros. Pero, este... Que porque... Por la cantidad de colesterol se lo restringen a uno, pero con esos, aún con esos, con esa cantidad es muy bueno. Los huevos son algo que debemos incluir en nuestras comidas. Probablemente no sabes, pues, todas las ventajas que tiene consumidos. Sabe uno del sabor, sabe uno de que sí se deben de consumir, pero ahí les va. Comer huevos enteros, o sea, con toy yema, contienen el 90% de hierro y calcio. Mientras que la clara contiene la mitad de la proteína del huevo. Los huevos pueden causar una gran saciedad. Entonces, comer un huevito, pues, le quita a usted el hambre. Un solo huevo contiene seis gramos de proteína y una gran variedad de vitaminas, minerales. Aunque sin vitamina C, que es por lo que dicen que en el desayuno incluye a uno el juguito que lleva, ya sea con naranja o cualquier otro cítrico para incluir, pues, de una vez la vitamina C y el pan integral, y así tener un desayuno perfecto. Ahí les va. Los huevos pueden resolver la deficiencia de hierro, como lo decíamos. Los síntomas de fatiga, los dolores de cabeza, la irritabilidad, pues, son características de personas que sufren deficiencia de hierro. Y los huevos pueden ayudar en este caso, debido al alto contenido que tienen de hierro en la yema. Mejorar también la adecuación nutritiva a la dieta, porque aportan vitamina A, B12, vitamina E. También suministran del 10 al 20% del ácido fólico, muy importante para las mujeres embarazadas. Del 20 al 30% de vitaminas como A, B12 y E en la dieta de toda aquella persona que consume los huevos. Los huevos no aumentan los niveles realmente de colesterol. Se hicieron estudios y se han encontrado, pues, que hay una conexión. Y sí, definitivamente, sí tienen, sí, y si los hacen fritos, pues, va la grasa implícita. Y la yema tiene cierta cantidad de grasa, pero no, no tanto así como para ser el único causante del colesterol. Promueve la pérdida de peso, porque lo que vemos es que se tiene mucha saciedad a la hora del desayuno. Y las personas con sobrepeso, pues, de esta manera, no se les va a hacer pesado el brinco del desayuno, almuerzo, a lo que es la hora de la comida, y no van a ingerir otra cosa como si en realidad usted, si usted prefiriera desayunar cereal únicamente, pues, la saciedad no iba a ser la misma. Los huevos proporcionan salud al cerebro en el hecho de que se asegura que el desarrollo... ¿Sí? ¿Qué pasó? Perdón, Patita. No, es que no, es que pensé que hablaban. Sí, la señora Celide pregunta que... ¿Mande? No, ahorita que termines te pregunta la señora Celide. No, tiene una vez, tiene. ¿Qué tan fuertes tienen que ser los huevos? No, son normales los huevos de gallo-gallina, son los normales de granja. Ok. Bueno, el 28% de los requerimientos de una mujer embarazada también en lo que es las vitaminas y todo lo puede constituir en base a una ingesta racional de lo que es los huevos. Provienen cataratas y protegen la vista, ya lo decíamos, por el consumo de... ...y que tienen gran vitamina A. Son la mejor fuente de proteína que podemos hacer en el desayuno. Es una manera muy fácil de adquirir la proteína, nos da saciedad y pues tiene muchas ventajas a la hora del desayuno, que es la principal comida del día. Y pues protege nuestros huesos por la vitamina D. Es importante porque los huevos tienen grandes cantidades de esta vitamina, que es vital para la absorción del calcio y mantienen pues una adecuada salud ósea. También los huevos mejoran la calidad de nuestro cabello y las uñas a menudo se reflejan pues los diferentes desequilibrios bioquímicos que tiene uno por escasez de minerales, de vitaminas en el cuerpo. Y el consumir huevitos con regularidad nos puede promover el pelo sano debido al alto contenido de aminoácidos. Y pues ahora que ya sabemos todo esto, pues es importante consumir el huevo y hacerlo parte importante de nuestra dieta, sobre todo, aún aunque a usted le hayan restringido el consumo de las yemas, pues tratar de utilizarlo. Pero esas tres yemas que le piden a uno a la semana y las demás, pues complementarlo con las claritas, ya sabemos que estamos de todos modos obteniendo la mitad del beneficio, de todos los grandes beneficios que nos da el huevo. Gracias. Gracias, Patita. Señor Georgie, con lo que va de la cajita de música, gracias, Patita. Gracias, Patita. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar, ayer comentabas Arturo que estaría bueno a lo mejor hablar de algún cantante, algún artista que tuviera que ver o que lo hubiéramos podido haber visto incluso en películas en el cine mexicano. Y curiosamente, pues bueno, el día de hoy me gustaría platicar rápidamente de esta señora Lola la Grande, María Lucila Beltrán Ruiz, que un día como hoy, señor, 24 de marzo, pero del año de 1996, pues ella partió de este mundo terrenal. Ella más conocida como Lola Beltrán y apodada Lola la Grande, fue cantante, actriz, presentadora de televisión mexicana y además, pues sí, efectivamente también participó en varios filmes, sobre todo de ese tema de rancheros y de cosas así. Y pues muy entretenidos a ella de alguna manera se le daba esa parte histriónica y ella considerada como la máxima exponente de la música vernácula mexicana. Y como les comento, participó en varias películas e incluso en una telenovela. Ella nació allá en Rosario, Sinaloa. No, en Rosario, Sinaloa es que ella nació. Sí, así es. Y déjeme platicarle algo de ella. Nació en Rosario, Sinaloa en 1932. Ella estudiaba comercio para ser secretaria junto a su primo Matías Beltrán. Además de participar en algunos concursos musicales. Algunas fuentes señalan que realizó un viaje a la Ciudad de México para visitar la Basílica de Guadalupe en compañía de su señora madre. Una vez ya en la Ciudad de México, se hospedaron en un hotel cerca de los estudios de la XCW, a donde ella se acercó en busca de una oportunidad. Conoció ahí al señor Miguel Aceves Mejía, aquel del del mechón y famoso sobre todo por su falsete, quien la recomendó al director artístico de la estación, el señor Amado C. Guzmán. Este hombre, irónicamente, pues no se mostró interesado por la voz de Lola, por lo que le ofreció trabajo, pero como secretaria. En esa estación de radio fue descubierta y apoyada por la gran cantante y que curiosamente, pues quiero aprovechar aquí esta parte para mandar un saludo al señor Salazar, quien en alguna ocasión ahora de estos temas que nos ha sugerido, nos daba el tema de la señora Matilde Sánchez, la Torcasita. Y pues bueno, efectivamente, esto viene a colación porque esta cantante, Matilde Sánchez, mejor conocida como la Torcasita, fue la que la descubrió y apoyó a esta gran cantante. Un día la Torcasita, estrella principal de este programa musical, Así es mi tierra, enfermó, por lo que bueno, abandonó las grabaciones en esos momentos. Y este programa fue fundamental en el desarrollo de las carreras de varios intérpretes de la música ranchera. Y aunque fue creado por Eulalio Ferrer, su director musical era el músico Tata Nacho. Algunos años después, en una entrevista, Eulalio Ferrer recordó, pues nos faltaba una intérprete para el programa. Y Amado Guzmán me comentó sobre su secretaria, una muchacha llamada Lucila Beltrán, que venía de allá del norte y que tenía una voz muy buena. Al conocerla, la llevé con Tata Nacho para que le hiciera una prueba. Tata Nacho consideró que Lola estaba lista y así fue como ingresó al elenco de Así es mi tierra. Antes la bautizaron de manera profesional como Lola Beltrán, también conocida como Lola la Grande, la reina de la canción ranchera, la señora de las rancheras, la hija de la patria. A partir de ese momento, ella labró una de las carreras profesionales con mayor impacto dentro de la cultura popular de México. Como escribiría Carlos Monsiváis, a Lola Beltrán le toca el reconocimiento cultural a géneros antes menospreciados. Ya le corresponde acompañar a los presidentes de México. Su voz se vuelve una institución oficial. El escritor Salvador Novo le da un poema para que lo haga canción, La Cuenta Perdida. El pintor Rufino Tamayo le da un tema, Florecita de Ejote. Carlos Fuentes la presenta en uno de sus conciertos en Bellas Artes y Gabriel García Márquez la elogia. Lo mismo canta en Bellas Artes que en las casas de José Luis Cuevas, Raúl Velasco o Anthony Quinn. Elena Poniatowska, escritora, dice que tornó a ella que la voz de México es femenina y Guadalupe Loaesa escribe sobre el lenguaje de sus manos. La mítica Sofía Loren se acerca al escenario en medio concierto en el Olimpia de París para homenajearla con un ramo de rosas. Ricardo Rocha expresa que solo Lola canta con la piel, con las manos, con el corazón. Y entre sus amistades se encontraban Juan Soriano y Octavio Paz, que no dejan de admirarla. Pedro Almodóvar usa uno de sus temas a manera de late motive en su película Mujeres al borde de un ataque de nervios. Fue la primera mujer designada como Mister Amigo por las autoridades de Reynosa, Tamaulipas y Bronzeville, Texas. En varias ocasiones comentó que el apelativo de Lola la Grande fue obra de su amiga, la compositora y cantante peruana Chabuca Granda. Se casó con Alfredo Leal Curi, torero y actor, con quien procrearon una hija de nombre Marielena Leal. Después adoptaría a José Quintín. En 1953, Lola Beltrán protagonizó la película El tesoro de la muerte, tras participar en un buen número de películas, generalmente de corte musical, y participó en la telenovela Mi rival, junto a Xavi Kamalich. En 1976, dirigió el programa de televisión Noches Tapatías, y en el año de 1982, el estudio de Lola Beltrán a través de Televisa. Lola Beltrán, Matilde Sánchez, La Torcasita, Lucha Reyes, Chayito Valdés y Lucha Villa, son consideradas las máximas exponentes de la música ranchera. Aunque es importante considerar que la fama que consiguió a lo largo de su trayectoria, le ha hecho perdurar en el gusto del público. Tanto con Lucha Reyes como con La Torcasita, Lucha Villa, Amalia Mendoza, María de Lourdes y Chayito Valdés, forma parte del selecto grupo de las cantantes de música ranchera mexicana, que ya son un mito, cada una en su tiempo, en su espacio, en su estilo, pero han sido ellas las que han formado el legado cultural de la música folclórica mexicana. Era tal su fama que llegó a cantar para grandes figuras de la política mundial, como para Su Majestad Juan Carlos I de España y Sofía de Grecia, para el entonces presidente de Francia, el general Charles de Gaulle, Joseph Bross Tito de Yugoslavia, André Gromico y Leonid Bresnev de la Unión Soviética, Isabel II del Reino Unido, para el emperador Hale Silesi de Etiopía, para los príncipes de Mónaco y para los presidentes mexicanos desde Adolfo Ruiz Cortines hasta Carlos Salinas de Gortari. Y los presidentes de Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower, John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson y Richard Nixon. Fue la primera cantante ranchera que cantó en el Palacio de Bellas Artes. También se presentó en la Sala Leolimpia de París, en la Sala Tchaikovsky de Moscú, en el Conservatorio de Leningrado, en el Carnegie Hall, Madison Square Garden y el Metropolitan de Nueva York. También actuó en la Casa Blanca, entre muchos otros lugares. Las interpretaciones más famosas de ella, entre otras, Grítenme Piedras del Campo, Los Laureles, Guapango Torero, Cucurrucucú Paloma, Paloma Negra, Mi Ciudad, La Noche de Mi Mal, De Cualquier Modo, Pelea de Gallos, La Piedra, Gracias y Alma de Acero. Lola Beltrán es un ícono de la cultura mexicana y en especial en la cultura sinaloense, siendo así que en su natal rosario se encuentra el Museo de Lola Beltrán, en donde se exhiben diferentes piezas de su vestuario que han sido donados por su hija María Elena y en la plaza frente a la parroquia de Nuestra Señora del Rosario se encuentra un monumento en su honor mismo que ha sido tomada como símbolo local. Entre las películas que ella trabajó, trabajó al lado de David Silva, al lado de Tintán, Germán Valdés Tintán, de Vitola, con Clavillazo, con José Alfredo Jiménez, Demetrio González, María Victoria, Pedro Vargas, Antonio Aguilar, Miguel Aceves Mejía, Luis Aguilar, Libertad Lamarque, Ignacio López Tarso, Emilio El Indio Fernández y pues bueno, una cantidad de grandes artistas de la época. Y pues hasta aquí dejamos, señor, este recuerdo de Lola la Grande, Lola Beltrán, una gran intérprete y que de veras una señora muy, muy agradable, muy simpática por varias anécdotas que aparentemente por ahí surgen de la historia de ella, de algunos otros artistas que comentaron. Yo ahí hubiera perdido, señor Giorgi, porque juraría que era de Chihuahua, pero no, sí, es cierto, es de, o como lo menciona usted, de Sonora. De una de estas artistas vernáculas rancheras de Chihuahua, tiene que haber una de Chihuahua. Pero es Sinaloa, señor. Ella es de Sinaloa. No sale de Sinaloa. Y habrá alguien, de Chihuahua después nos saldrá. Creo que Lucha Villa. ¿Será? No estoy muy seguro. A lo mejor sí. Creo que Lucho es a lo mejor. Porque entre muchas, muchas de estas artistas, precisamente hay gente que podemos inclinarnos a que nos gusta más una que otra. Sí. Pero como bien dice aquí el artículo también, en su momento, en su estilo, digamos, cada una, un ícono y han sido, ya son un mito, digamos, clásico para la, todo es el género de música. Y aunque el fuerte de ellas era la música, la cantada, no la hacían mal en estas películas mexicanas. Geniales. Yo, por ejemplo, divertidas. Hablando de Lucha Villa, me acuerdo de la, inolvidable, la de Lagunilla, mi barrio. Ajá. Lucha Villa al lado de Manolo Fábregas. Manolo Fábregas, buenísimo ese papel. Trabaja también este señor Héctor Suárez, bueno, es una película. Pero no te imaginas un Manolo Fábregas de teatro, ajá, en una película y en ese papel que lo hace fabuloso. Sí, cae en la desgracia, en el papel, cae en la desgracia y tiene que ir a vivir a, a, llega a vivir a la, a un, ahí al barrio de La Lagunilla. A La Lagunilla. La Lagunilla, pues bueno, en México se caracteriza porque es un barrio donde la gente vive pues del comercio. Sí. Y hay, hay, hay mercado de antigüedades, este, hay, hay muchas cosas, ¿verdad? Y, y él ahí conoce a esta señora Lucha Villa. Sí. Haciendo el papel de Doña Lencha, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Que tiene una tortería, que yo quiero una torta, señor. Y este, la hija de Lucha Villa es esta chachita en ese momento muy guapita. Alma Muriel, si no. No, es esta. No fue el nombre. Pero bueno, lo que me acuerdo muy bien es de que el que la acosaba pero terriblemente era Héctor Suárez. Héctor Suárez, el famoso tirante. Que vendía ropa interior. Ah, sí, quería probarles la ropa y tomarles las medidas. Buenísimo. Como usted decía, cuarta y qué. Oye, y este Manolo Fábregas, todo propiedad para hablar y con mucho estilo y estos unos desarrapados ahí. No, no, buenísima, la verdad. y el contraste tremendo entre el personaje de Héctor Suárez y precisamente el señor Manolo Fábregas que vendía antigüedades, él tiene su tiendita de antigüedades. Y la lencha, que finalmente terminan de pareja. Sí, efectivamente. No sabemos ni cómo. Jorge, te habló el señor Julio Carvajal, dice que Lola es la más grande. Dice, a ver, espérate tantito, Mix, para que le pases el dato. Ya, ya, perdón, me había yo quitado el chicharín. ¿Quién le habló? El señor Julio Carvajal, dice que Lola es la más grande. Es la onda, Lola. Gracias por compartir. Lola la grande, pues muy amables y quiero aprovechar, si me permites, antes de irnos con el cangrejito playero, mandarle un saludo, precisamente a la señora Toni Salinas, también al señor Salazar, que nos llama, verdad, también para sugerirnos temas y con mucho cariño estos temas para toda la gente que escucha este gran programa, muy amables por compartir con nosotros. Gracias, señor Georgie. Ana Crespo, mi doctora. Angie Hernández, ¿por qué te pone casa Maggie? Porque dice que Maggie es su onda, su preferida y eso. Varias razones. Varias razones. Por eso que después nos dices. Ofelia, mi prima, Ofe, Ofe, si todavía, si todavía nos estás escuchando, falta el tema del ombligo, señora, estaría muy bueno un viernes, porque al parecer el ombligo es otro cerebro para nosotros. Así es, señor. Bueno, Ofe también lo tiene. El son del ombligo. ¿Y hay una canción, señor? Del ombligo. El son del ombligo. Sí, sí, señor. Todos quieren tocar y yo les digo, y yo les digo, ya se los van a tocar. No es cierto, así de grosero. Con razón. Ofe está pendiente el tema, el ombligo. Ok, próximo viernes. Vamos y venimos. No se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Estéreo 91. 91.3 Una buena costumbre en radio. Radio. X H N O E. 91.3 Estéreo 91. Con 50 mil watts de potencia. Desde Venustiano Carranza. Número 3151. Colonia Juárez. Nuevo Laredo, Tamaulipas. 91.3 Estéreo 91. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. En la Ciudad de México hay historias que cuentan. Cada día entre todos construimos un país mejor. Con la modernización de accesos urbanos que conectan con Pachuca, Puebla, Ciudad de México, Toluca y Cuernavaca. El camino es más rápido y mejor. Habla Gabriel Martínez, conductor de transporte de pasajeros. Ya con la autopista llevo con más seguridad a mis pasajeros. Infórmate en www.gob.mx.scp. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Gobierno de la República. Cada día entre todos construimos un país mejor. Hasta hace unos años México no contaba con suficientes equipos para la detección de cáncer de mama. Hoy tenemos el equipo más moderno. Habla Patricia Benítez, paciente de cáncer. El sector salud ha sido un beneficio grande. Infórmate en www.gob.mx.salud. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. El Senado celebra a las mujeres por sus contribuciones al mundo y al futuro de México con el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto. La doctora Gloria Ramírez Hernández ha dedicado su carrera a construir una sociedad igualitaria en la que se respeten los derechos de las mujeres. Senado de la República. Legislando con visión de futuro. Sexagésima Tercera Legislatura. Regresamos. Qué bueno que sigues con nosotros en Radio de Noche. ¿Quieres disfrutar de los mejores tacos mañaneros en todo Nuevo Laredo? El milagrito desayunos. Tenemos taquitos de chicharrón, picadillo, deshebrada, carne asada, guisado de res, huevos al gusto, guisados, hot cakes y bolletes biscuit. Estamos en Tamaulipas 2309A, en Trajiles Cerdán y Lerdo de Tejada. De lunes a sábado, de 7.30 de la mañana a 2 de la tarde. También tenemos servicio a domicilio. Marca al 714-2039. Taquitos mañaneros y buenos desayunos en el milagrito desayunos. Muy bien, ya saben, el preferido de Mix. Oye, dice Mirna Lorelia Santos Lorely, que es Leticia Perdición. Efectivamente, es la que la hace de hija de la... De Doña Lencha. De Doña Lencha. De Lucha Villa. Y a la que... Sí, el nombre de ella en la película de esta Leticia es Rita. Rita. Mi premio, Rita. No sé si te acuerdas que así le decía Héctor Suárez, mi premio, Rita. Sí, sí, cómo no. Y si era un premiazo ese, pero cómo... Bueno, ni hablar. Pues ya estamos en esto de que nos empezamos a preparar para despedirnos de este... Y prepararnos para el otro, que hoy sí nos da tiempo para regresar el lunes con muchos bríos. Ver cómo le hacemos para que se nos olvide que no hay programa sábado y domingo. Que, señor Georgie, yo le tenía una... Le tenía. Sí, ya no. Ya no le tengo, pero le voy a platicar lo que hubiera sido, pero no fue. Pero no fue. José José. Quedó en el pasado. No, todavía no. Hay una triste noticia, señor. No es triste. ¿Cuál? Bueno, hablando de José José... No me diga que murió. No. Creo que, ojalá todavía dure más, pero acaba de declarar públicamente. Yo no sabía y, bueno, nadie, en teoría. Pero tiene un semblante ahí en las redes sociales, muy, muy demacrado, muy, muy delgado. ¿Tiene cáncer en el páncreas, señor? No me diga. Pues digo, es una tristeza porque puede ser doloroso y, pues bueno, una leyenda ya. Una leyenda de la música. Bueno. Para que le hagan un reconocimiento en vida. Sí, porque eso de que dos años después de que te mueras y esas cosas como... Es para la gente que se queda. Él, yo creo que le han hecho reconocimientos en muchas partes y sabe, sabe lo que vale. Pero bueno, ojalá no sufra tanto. Señor Georgie, nos gustaría mucho tener una hora de la cajita de música en un programa unitario para Canasa. O sea, eso estaría todo dar. Piénselo, mastíquelo. Y la señora, ¿desde cuánto le dijimos? Pero con todas las cosas que tiene que hacer. A ver, señor. Discúlpeme, pero yo siempre he estado... Uy, ahora con el doctorado... No, hombre. Yo siempre he estado dispuesta. No es cierto. Lo que pasa es que como usted es dueño del programa y usted no lo le pasa por eso, señor. Pero del otro, ¿pudiera usted ser la dueña? ¿De cuál otro, señor? De tu futuro hoy. Pero por eso. A ver, ¿cómo quiere que yo sea...? Ahorita no, porque nos vamos a despedir y lo seguimos discutiendo y el lunes... Es lo que le digo. Oiga, ¿el lunes va a estar? Claro, por supuesto, señor. No, no me diga que por supuesto porque... Vida y salud. Y si no, se atraviesa algo a donde tenga que ir en vivo, que ni siquiera nos platicó. ¿De lunes estamos a 27? Ni siquiera nos platicó, ¿cómo le fue? Pues, señor, si no me ha dejado ni hablar. Señor Georgie. Hoy usted no me ha dejado hablar con eso de la capirotada. Qué buena. Nomás usted y yo hablamos este día, señora Georgie. No más, con eso no es cierto, discúlpeme. Hoy fue bla, bla, bla de los dos. Se fue la capirotada, señor. Bla, 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 los dos. Mírate, para que lo reconozca yo. Bla, 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 los dos. Se le fue en la capirotada. Se nos fue en la capirotada. Mire, hasta capirotada nos trajeron. Gracias, señor, el otro Georgie, el otro señor Jorge Santana. Muchísimas gracias, mira, qué detallazo. Ahí está. Señora, a ver, despídese. Aunque a usted no le gustó. Despídese de la gente, por favor. Adiós, buenas noches. Gracias, señor Georgie. Como debe de ser. No, la verdad es un placer siempre estar aquí en el programa, señor Arturo. ¿Qué más quisiera yo que este fuera mi único y placentero que hacer cotidiano? No, hombre, no. A la radio. ¿Quién le va a dar de comer a Georgie? Y hablar con la maravillosa gente. Señor, ya tiene dos manos y está. Claro que no. O sea, ya. Es maravilloso contar con la gente, la gente que nos saluda. Gracias por las personas que les agrada y gracias por las personas que me dicen que me retire del micrófono. Yo sé que mi voz aterciopelada. Chismoso. Me dijeron, chismoso. Tiende a dañar oídos finos como el de mi marido. Por eso duerme en otra habitación. Oídos castos. Para no escuchar mi risa. Pero, bueno, muy buenas noches. Pasen un excelentísimo fin de semana. Mañana es la marcha de las mujeres de naranja en el puente. No recuerdo ahorita bien el tema. Apúntelo, señor. El tazón de las naranjas. Si se le olvida todo, apunte. Hombre, señor. Fíjese que sí. Ya el doctor me dijo, señora. Creo que usted ya está cayendo. Ándele, señor Arturo. Regálame una de esas, ¿no? Es la onda, ¿eh? Para que me apunte. Despídase, señora, por favor. Ya dije buenas noches. Dios me los bendiga. Nos vemos el lunes, si Dios quiere. Muy buenas noches, señor Georgie. Maravilloso fin de semana. Muy buenas noches. Gracias a toda la gente que nos acompañó. Y nos soportó este viernes, que la verdad, formidable. Y agradecerle a toda la gente que, pues, se conecta y nos da ahí sus likes a través de Nelface. Sobre todo por compañeros de hace muchos años conocidos. Armando Montaño. A mi querido amigo Panchito. Pues, bueno, por ahí les mando un saludo, un abrazo. Por ahí no, don George. Y sobre todo, bueno, por ahí donde se encuentren. Por ahí donde se encuentren, señor. Pero sobre todo, a ustedes que están en casita, escuchándonos. Le van a decir Panchito, no, don Georgie, yo por ahí no tengo orejas. Gracias, señor Georgie. Anita, la más bonita. Muy buenas noches. Pues, te van a dar igual. Muy buenas noches. Un gusto haber estado con ustedes. Me la pasé de lujo. No alcancé a decirle a Paty que también se voló la barra. Porque me encantó cuando dijo de su cuentito que no chutaba. Ay, qué bella. Pues, muy buenas noches a todos. Nos vemos el lunes. Y, pues, gracias por habernos sintonizado. Y, pues, le mando besitos a mi mami, a la señora Josefina. Muy buenas noches. Y a mi hermanita. Que descansen todos y que tengan un buen fin de semana. Gracias, Anita. Hasta el lunes. Que descanses. Maggie, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Y los esperamos el lunes en Radio de Noche. Buenas noches. Bye, bye. Radio de Noche. De Noche. No, porque no es viernes. Ah, ok. El viernes es el Radio de Noche. Ok. Gracias. Pero es Noche. Gracias, Maggie. Pepe. Nos vemos el lunes. No, nos vemos el lunes. Muy bien. El lunes no es. Mix, buenas noches. Muy buenas noches, Arturo. Yo encantada de estar con ustedes esta noche. Viernes hermoso. Viernes coqueto. Estoy segura que van a tener un excelente fin de semana todos ustedes. Por supuesto, todo mi cariño para ustedes. Y me despido con esta frase. El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. Muy buenas noches. Yo soy Ixchel Ávalos Villarreal. Recuerde usted que lo esperamos el próximo lunes en Punta de las 8 de la noche para disfrutar de una emisión más de esto que es Radio de Noche. Hasta el lunes. Besos. Gracias, Mix. Nos vemos el lunes. Yo soy Arturo Castro y me quiero despedir con esta frase que dice, Agua que no has de beber, haz la Kool-Aid. Hola, soy Oscar Galván y te agradecemos hayas estado con nosotros en Radio de Noche. No te pierdas el siguiente capítulo. Esta fue una producción de Arcanasa para Estéreo 91. Y recuerda, somos el reflejo de tu curiosidad. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Estéreo 91. X a.